La Puerta de los Vampiros. El Mago Vampiro, autor. Michael W. Ford Introducción. ¿Cómo se debe utilizar este libro? El vampirismo ha sido por mucho tiempo una fascinación y un deseo buscado por muchos. No hay duda de que se ha considerado el cómo sería volar por la noche, escurrir energía de otro y vivir como un dios o una diosa. Si aplicas, este Grimorio, este puede ayudarte. Creo firmemente en aconsejar que tengas una mente sana y que hayas comenzado un estudio o práctica tal como se define en el libro de la Luna de la Bruja, Brujería Luciferina y el Liberdi, Magia del Adversario, ya que estos libros te prepararán. El Mago Vampiro es de hecho un ser que ha caminado más allá de los cimientos del Camino Luciferino. El modelo de este camino está basado en técnicas de magia y brujería más avanzadas, que pueden ser peligrosas también. Advierto el uso de este texto y sugiero que no le des mal uso ya que puede causar muchos problemas si no se practica con responsabilidad. El Mago Vampiro toma al individuo y lo transforma, este despertar requerirá que derrames las creencias de tu pasado. Te convertirás en algo mejor. Esto definitivamente te ofrecerá un atajo en tu enfoque iniciático, en una etapa de esto es lo que quiero ahora, pero el precio es el de sumergirte en el abismo y tener la voluntad de emerger como un dios devorador o una diosa devoradora. Es posible que desees utilizar algunas de estas técnicas o todas ellas como practicante en el círculo de la brujería luciferina, esto es totalmente tuyo. Asegúrate de que crecerás con ella y te convertirás en algo mejor, si no en alguien más equilibrado en el mismo proceso. Observa la ortografía de Vampiro, que denota ser una ortografía antigua, también llamada nigromántica en sus orígenes, pues representa lo que es un depredador. El mago vampiro no bebe sangre física, más bien él se centra en el kioprana, es decir la energía astral. Solo queda decir que disfrutes, el abrazo de la noche bajo la caricia de Lilith. Michael W. Ford. Una palabra de advertencia. La puerta del vampiro. El mago vampiro es un ser controversial en su diseño y naturaleza, no es parte de cada modelo de pensamiento práctica luciferina. Este grimorio está pensado para aquellos que buscan un paradigma permanente en el diseño de la posibilidad de la inmortalidad espiritual. Las magias oscuras presentadas aquí son reales y potenciadoras, pero pueden encontrarse problemas con aquellos que dependen de su propia práctica y enfoque. Quiero presentar una metodología de práctica vampírica para los que se atrevan a llegar lejos. Los principales cánones de la brujería luciferina son de hecho brujería luciferina, libro de la luna de la bruja y Libervy. Los tres hacen una referencia específica al tipo de práctica mágica presentada aquí. Algunos pueden encontrar las cifras que conducen a uno hacia el umbral de la serpiente torcida. Advertencia vampírica. Este libro es un grimorio. Hay instrucciones sobre la posibilidad de la práctica hechicera desde una perspectiva luciferina. Esto no es algo malvado o simplemente destructivo. El más poderosa mensaje que se puede recibir en este trabajo es el de la creación. El mago vampiro debe crear algo opuesto a la destrucción. El autor y editor no aceptan ninguna responsabilidad por el uso o mal uso de este libro. 8. 9. Primera parte. Vampirismo, teoría y práctica. 10. El vampirismo y el plano astral este libro presentará la relevancia moderna y la posibilidad de la realidad del vampirismo. Esta práctica del vampirismo se basa en los fundamentos de Nietzsche y de Darwin, sobre la supervivencia del más apto. El mago vampiro como se define aquí está dentro de la ideología y la práctica luciferina, en brujería luciferina, Lieberville y el libro de la luna de la bruja. Este camino de magia oscura no es necesariamente un camino que todos los luciferinos deban buscar, pero si el espíritu está dentro de ellos, sí podrán. Este proceso ideológico se apoya en los cimientos de... 1. Eres el único dios que existe. 2. Todas las máscaras divinas, arquetipos, poderes o espíritus deben manifestarse a través de ti. Por lo tanto, permanece en tu conciencia, debes ser el más fuerte para mantener tu identidad de creación. 3. Como luciferino, tu enfoque principal es la retención de conocimientos a través de la experiencia que se convierte en sabiduría, con eso la suposición de energía primero interna y luego externa se consideran necesarias. El mago vampiro es de hecho luciferino, no hay diferencia en los fundamentos ideológicos. 4. Lucifer en la tradición del Grimorio de la Edad Media es considerado un espíritu del aire, ya que su elemento es el aire con su novia Lilith, además es el portador de la luz siendo su dirección el este. 5. Lucifer como un espíritu vampírico es Ariman el príncipe de la oscuridad. 6. Su sabiduría es infernal y está oculta. 7. Todo simbolismo del vampirismo o vampirismo como es deletriado refleja el espíritu y el plano astral. 8. El nombre Lucífugo significa ausencia de luz y refleja la naturaleza nocturna de muchos espíritus luciferinos. 9. Lucifer fue el más brillante de los ángeles, en su iniciación y caída, estuvo rodeado de tinieblas. 10. Así él obtuvo mayor articulación y conocimiento, desviación y perversidad de los aspectos más oscuros. 11. Él es la bestia y la serpiente, él puede tomar muchas formas también. 11. Lucifer es Prometeo y también puede cambiar a voluntad. 12. Al entrar al plano astral te proporcionará una desafiante experiencia iniciática. 13. Debes estar dispuesto a confiar en tus instintos y sobre todo conocerte a ti mismo. 14. Los seres astrales pueden experimentar el pasado, así como las grabaciones en áreas específicas, pasando por paredes y entrado en lugares oscuros como un espíritu. 15. Esto por supuesto depende del nivel iniciático del mago o vampiro. 16. Gran parte de este tipo de práctica toma tiempo y debes enfocarte para lograrlo. 16. Proyecta tu conciencia fuera de tu cuerpo. 17. Esto puede ser una experiencia aterradora al principio. 17. Aprende a controlar tu respiración, ritmo cardíaco y confiar en tus instintos. 18. Esto te proporcionará un poderoso método de práctica y más que nada te ayudará a lograr resultados. 19. Al entrar en el plano astral, tu modo de enfoque es consumir energía en este 11. 19. Estado. Tu conciencia se moverá fuera de tu coraza física, esto sin duda está expuesto al plano astral. 20. No hay elementos definidos en el plano astral pero sin embargo hay depredadores. 21. En este proceso de iniciación, alinearás tu mente fija como un mago vampiro o hechicero, 22. Creando así una parte para ti para convertirte en un depredador. 22. Tu cuerpo físico está rodeado y conectado por un cuerpo astral. 23. Este es ligeramente mayor que el que se puede ver en los ajustes de los rituales, con algunos tipos de fotografía y ciertos ajustes de luz. 24. El cuerpo astral se ve afectado por la comida, el estado mental, la salud psíquica y más. 25. Si sufres una deficiencia física, no debes estar en el plano astral. 26. Este es el proceso de desarrollo de la voluntad por aquellos que utilizan la práctica ritual del cambio de formas, 27. Entienden que tus limitaciones son creadas por ti. 28. Esto va de nuevo ya que tú eres el único dios que hay y antes de eso podrás experimentar algo más espiritual, 28. Tienes que darte cuenta de que controlas el alcance y el poder de tu destino. 28. El filósofo platónico Plotino, después de Cristo 203, 269, definió niveles específicos de nuestro universo. 29. Mientras que pueden, o podrían no ser válidos, son importantes en nuestro estudio y definiciones de la práctica subjetiva. 30. 1. El mundo de la materia. 31. El alma-mundo o espíritu del universo material. 31. Este mira hacia abajo en la materia. 32. El espíritu-mundo superior, que mira hacia arriba. 32. Esta se definiría en la brujería luciferina como a Salucelo el intelecto superior, santo ángel guardián. 33. No uso la bienaventuranza eterna, en resumen esto no es el nirvana espiritual, pero en términos luciferinos es el nivel de sabiduría que posee este mundo tanto material como espiritual. 33. El plano físico o mundo de la materia, pertenece a Ariman el príncipe de la oscuridad. 34. Nuestro universo material es nuestro aterrizaje y el plano de la experiencia que se puede acordar. 35. El plano astral es el siguiente nivel de experiencia, donde la conciencia o la psique están envueltas y es liberada de las limitaciones carnales de este mundo. 36. Los fundamentos del vampirismo dentro de la práctica de la brujería luciferina se basan en el estudio y comprensión convencional de la fuerza de Odic, Ki, Ki o energía astral. 37. Comprender este concepto y estudio de este proceso es manifestar plenamente el proceso del vampirismo y la absorción de la energía. 38. Ki es un concepto del extremo oriente sobre la fuerza de la vida espiritual, o energía. 39. Esta palabra es comúnmente referida o relacionada con la palabra aire, que también puede significar energía astral. 39. Una de las primeras menciones de Ki está en los anales de Confucio, obra compuesta alrededor del año 479 a.C. 40. El concepto de Ki o Ki es de hecho, la esencia de la vida para sí mismo. 40. En la práctica del yoga, específicamente del 12. Yoga arimánico, el luciferino controla el flujo de vida a través de su cuerpo, cada vez más con una fuerte refinación, este es el flujo de esta energía a través de los diferentes chakras. 41. El Ki puede ser controlado ya que es una parte del universo y por lo tanto puede ser absorbido y utilizado mágicamente. 42. Ki fue escrito por el filósofo Chinomodi. 43. Ki más tarde fue entendido como parte del todo en la materia e incluso espiritual. 44. Ki es mejor entendido como la energía que rodea al cuerpo humano, ligeramente mayor que el cuerpo físico. 45. Ki es el cuerpo etérico, la esencia astral que mantiene el cuerpo humano. 45. Puede ser controlado directamente por la mente. 46. La energía psíquica o la energía que rodea al cuerpo humano son transferidas por lo que comemos a la energía a través del descanso o el sueño. 46. Cuando un vampiro se alimenta en el plano astral durante la noche, está ganando un sistema de energía muy puro. 47. El luciferino debe tener un punto de enfoque claro sobre cómo esta práctica del vampirismo funciona en el día a día. 47. Esta será una base para aquellos que están más allá de cualquier práctica mágica para establecer una mentalidad de espiritualismo depredador. 48. El luciferino entiende que devorar energía espiritual es un aspecto poderoso en la magia, es fácil validarla como una experiencia subjetiva, pero tal poder viene con un precio. 49. Si lo usas, no encontrarás mucha pérdida y dolor en el camino, pero a su vez serás devorado. 49. El vampirismo es un camino espiritual depredador, pero no es un absoluto. 50. Los luciferinos como depredadores o los magos vampiros son capaces de mantener relaciones duraderas, nosotros no nos prestamos el uno al otro, no hacemos daño al actuar fuera de las leyes de nuestro gobierno. 50. Los luciferinos disfrutamos de la vida, queremos algo más de ella. 51. El credo luciferino. Yo soy luciferino de Seba y de Zet. Soy un recipiente de Arimanias. Adoro a mi propia divinidad autoprogresiva. Rechazo todas las religiones que sacrificarían el sentido del yo. 51. Reconozco que la religión debe comenzar desde adentro y ser un espejo de mi deseo. Afirmo mi cuerpo como un templo de las tinieblas y el fuego. Afirmo mi alma como el dios, demonio sobre el trono en esta torre negra. 52. Las serpientes gemelas son mi clave para la vitalidad de la iniciación. Voy a tratar de levantar y luego crear mi deseo sobre la tierra. Reconozco que mi ojo es solamente el ojo del sistema. La serpiente manda a mi presencia sobre la tierra. Seré una manifestación de los archidevas de la tierra. Mis acciones serán pensadas y yo ejerceré mi voluntad en cada acción. 53. Reconozco que no hay otro dios que no sea yo. Yo soy la serpiente. 54. Urbana meretad menemaya yo, adoro mi alma inmortal, bangdaebaus dai, voy a levantar el daemon interno, bebemos del sol a medianoche, la sangre congelada bajo la luna pálida. 55. Bebimos de los éxtasis del clipot y dejamos que se fortalezca todo. 56. Buscamos salir en la noche en forma de bestia, bebiendo de las aguas bajo la luna. 57. Devoramos el paraíso y nos bañamos en la sangre de la luna. 58. Nuestros hermanos son Yatus, hechiceros de la brujería rimánica. 59. Nuestras hermanas son las Pairicas, hijas de As. 59. Somos la población de la mentira, Druj. 60. Somos los de demonios de la carne, despiertos y antiguos, por siempre buscando iluminar aún más la llama negra. 61. Nuestra religión es la hechicería, la que es encantada por nuestra práctica de Yatugdini, brujería. 61. La vida es el gran regalo de Ariman, como conciencia aislada, el alma o psique, está separada del orden natural. 62. La orden negra del dragón es totalmente espiritual en la naturaleza, dirigida a la teoría de ganar la inmortalidad en vía de la psique. 63. Es el camino físico del agotamiento, cuando el espíritu y la carne son uno y se hacen más fuertes con perspicacia y determinación. 64. La esencia central de la serpiente es el ojo que se esconde dentro de la carne. 64. Allí está el poder Chan, de la nada y el silencio tal es el esmalte que cautiva y anuncia el dominio de la presencia. 65. El espíritu de luz es la autoiluminación, la llama negra. 66. ¿Quién es el amo que manda y derriba el ego? 67. El luciferino se da cuenta de que el ego debe ser despojado y quemado para revelar la llama negra del inmortal. 67. Este cero fuego de la serpiente está dentro de la mutación. 67. Cambio y devenir. La serpiente encanta entonces a la espina dorsal para convertirse en la creación de Leviatán. 68. La voluntad luciferina es el Satori, que es un cáliz sin fin de sangre de fuego. 69. Puedes sorber el veneno de esta copa pero nunca llenarte. 69. El yo está siempre progresando y mutando en un ser divino. 69. La serpiente tiene hambre de más. 69. Aquellos que fracasan se convierten en la fiesta de las sombras del vacío. 69. Aquellos que se convierten son los avatares del infinito poder de Seth. 69. Soy la encarnación de Ariman. 69. El lobo es la piel que cubre el hambre de lucha la serpiente. 70. Es la piel que dirige la mirada del ojo el murciélago. 71. Es la sed dentro de la llamada de Trishnah, para caer en el abismo y el grial de la sangre del dragón. 71. Desde el ojo de Seth su forma se convierte en oscuridad, Ariman, es esa chispa interna para el despertar de los sentidos, de la cual como sombra caigo en la nada. 71. Alcanzo una copa para saciar mi sed más profunda para luego descubrir las cinco llamas de Angra Mainju y los servidores del vacío que se unen a mi ser. 71. Para despertar y levantarme del mar. 71. Llevo mi divino liderazgo sobre la tierra. 71. Voluntad luciferina e inmortalidad. 71. La voluntad luciferina es esencial en el desarrollo de la mente y del cuerpo del practicante del vampirismo. 71. La orden negra del dragón reconoce tanto al demonio masculino como el femenino como arquetipos del camino de la brujería luciferina, para conocer a Samael y a Lilith. 72. En el auspicioso camino vampírico, Ariman es el dragón negro y Tiamat es el dragón rojo. 73. Mientras que Tiamat en este aspecto es la forma primordial de Lilith, que aparece negra desde la sabiduría del tiempo sin fin. 74. Es que Samael, Lilith y Leviatán se unieron en una unión primigenia, por lo tanto Tiamat es el recogido adversario sumerio. 74. Ella es la madre de la oscuridad, los dragones y el vampirismo. 75. El vampirismo es un concepto que comienza en el subconsciente. 76. Es un poder que tiene hambre, aquello que busca consumir todo. 76. No tiene ninguna preocupación por las reglas o por las leyes espirituales, es la esencia de la ley de la garra. 77. Esta misma hambre está relacionada con Azolilit, simbólicamente Tiamat, es el hambre de continuar la existencia en este mundo físico o espiritual. 77. Esta hambre, se manifiesta en nuestro deseo de alcanzar nuestros objetivos en esta vida, de poseer vida y ser amos de este mundo. 77. Esta es la razón por la cual los símbolos en la brujería luciferina son fuertes, Belial, es el señor de la tierra es uno de esos símbolos de poder y fuerza, la espiritualidad predatoria, la fe espiritual instintiva que devora y absorbe espíritus a través de la práctica de la magia, esto define las características del luciferino que busca ser como un dios. 78. Vampirismo o vampirismo dependiendo de su preferencia, no es una fantasía del camino ni un juego de roles. 79. El luciferino continuamente busca desarrollar y refinar el yo, a través de la magia y las experiencias en el mundo real, eventualmente practicando un camino cerca de la orden negra del dragón. 81. Todos los seres vivos continúan alimentándose de otros. Somos depredadores, como luciferinos, reconocemos el poder del arquetipo de la fuerza. Samael Wariman es de hecho un símbolo de fuerza y astucia. La cadena alimentaria nunca debe ser ignorada. 82. Puedes adherirte a la espiritualidad depredadora y seguir siendo un miembro muy productivo de la sociedad. 83. El luciferino teje sus telas dentro del tejido de la sociedad, un ser luciferino como Belial sería conocido como el señor de la tierra y no debería ser un prisionero porque no puede obedecer leyes. 83. Un buen ejemplo de luciferino es quien maneja un negocio exitoso o es la cabeza de una organización benéfica para las mujeres maltratadas. 84. Las presas son los débiles, los depredadores son los fuertes. Es tan simple como eso. 84. Busca maneras de obtener siempre conocimiento. La experiencia es el camino a la iniciación. 85. Busca la sabiduría de la experiencia, prueba siempre en esta manera, viajes largos, ejercicio extensos a su capacidad, universidad o áreas específicas de aprendizaje corto, desafíate a ti mismo. 86. Construye la mente, construye el espíritu inmortal. 87. 3. Kyo la energía de la vida está alrededor de todos nosotros. 87. Escurre y crece fuerte en ella. 87. Absorbe la energía del enfoque mismo, usando a Igash, el demonio persa del ojo malvado, el ojo representa el alma, usa esto mentalmente conectando con todo lo que te rodea. 88. Uno de nuestros símbolos, Apepua Pofis, es la serpiente del diablo del antiguo Egipto. 89. Buscamos festín y drenaje en la fuerza de la vida, en el plano astral y en la carne. 89. Para unirse a nosotros este ser, se oculta sobre todo en la sociedad, es el lobo entre las ovejas. 89. La humanidad busca eternamente una red de seguridad. 89. Un dios para creer que se salvarán sus almas, mientras se envían tsunamis, huracanes, ventiscas, y todos lo imaginables desastres en su propia creación. 90. ¿Sería este un espíritu al cual abrirías sus brazos? 90. ¿Te ayudas a ver que mientras duermes, tus sueños se hacen pesados con los fracasos y las deficiencias del mundo? 91. La edad del hierro está aquí, Cali se despierta y ella tiene mucha sed. 91. La mediocridad siempre ha sido aceptada, pero al ser percibida y relacionada, se consume y es considerada aceptable. 91. Recuerda a lo que se llama como generación slacker americana, la más maravillosa de los 90, cuando al ser estudiante universitario, era sonreído para ser alguien que busca continuamente un archivo oculto. 91. ¿Es este un punto culminante de nuestra cultura? 91. Vivimos en un mundo que ve un desastre natural, todavía se encuentra una forma de culpar a alguien. 92. No hicimos lo suficiente para advertirles, no ayudamos lo suficientemente rápido, todo el mundo debería haberse movido más rápido. 93. ¿Por qué esto? 94. Esa naturaleza devora y limpia un poco de la tierra, en realidad es una pequeña fracción deberíamos apresurarnos a culpar a los demás. 94. La naturaleza dicta supervivencia. 95. Esta vida es la única carne que tendrás. 95. Haz lo mejor de ella. 95. ¿Cómo se puede hacer mejor tu vida? 96. ¿Cómo puede uno encontrar la fuerza para mutar en algo más? 96. ¿Qué es el luciferino, el satanista y el vampiro? 97. Aquí voy a intentar describir esta esencia, encontrarás en los nacidos en este camino personas que comprenden la belleza de la destrucción y la creación. 97. Aquellos que equilibran la esperanza espiritual, el deseo y la igualan con su creatividad, con su voluntad para convertirse y manifestar sus deseos en la tierra. 97. Este breve tomo será odiado. 97. Los humanos odian la idea de algo mejor o la posibilidad de la automejora. 98. Algunos ahorran para un nuevo año y algunos otros dirán, este año voy a perder peso, este año voy a terminar este proyecto, escucharás a las ovejas decir esto. 98. Sin embargo, siempre caen en la posibilidad por la que se esfuerzan. 97. El fracaso. 97. 17. Tiamat. Todo comienza con el reconocimiento de que estás solo y tienes el potencial de la autodeificación, divinidad. Tiamat es el primer poder de la oscuridad draconiana, el vampiro que es la unión primaria de Lilith y Samael, guiados por Leviatán. 98. Ella estuvo antes que todos los otros. 99. Tiamat estaba en la forma de un dragón gigante, un dragón del mar que tenía la cabeza de un grifo o tigre con alas, garras y un cuerpo escamoso. 99. Ella aparece también como una serpiente gigante, Tiamat se asemeja a las leyendas de Ariman como el dragón. 99. Aquí está el adversario, ella es la noche y el abismo. 99. Tiamat puede dar vida y crear lo que desea, tanto como Ariman creó los archidevas para contradecir la creación. 99. Tiamat era una hechicera, una primera bruja poderosa que fue una vampireza y diosa para todos. 99. Lo femenino demoníaco es igualmente importante en la fórmula adversaria en la brujería luciferina, 99. Ya que es el equilibrio que reconoce a la mujer como principio de origen, como el fundamento de todas las acciones y propósitos. 99. El nombre asociativo de Tiamat era Tantu, ambos nombres se refieren al mar primitivo y al dragón que la personificaba. 99. Tiamat se encuentra en la idea del Leviatán hebreo, el dragón del abismo. 99. El mar también está conectado con el abismo y por ende el subconsciente. 99. En fragmentos antiguos de Core y Tiamat de George Barton, la creación y el origen de Tiamat fue en un tiempo en que no había nada, 99. Solo oscuridad y un abismo con agua, donde dos seres horribles fueron creados a partir de un principio doble. 99. Ahí también había hombres que tenían alas, dos caras, un cuerpo que tenía ambos sexos y piernas de cabra, cuernos como serpientes en forma de dragones. 99. Sobre estos presidió Moroka, siendo un mucuburo Tiamat, la madre de la oscuridad. 99. Tiamat fue exaltada al rango de divinidad, llamada la diosa que se ha apoderado del mal, 99. Ella permaneció en la oscuridad y tomó el control de las fuerzas del caos. 99. Tiamat era de hecho una poderosa diosa, un criatura hechicera que podía crear monstruos feroces y darles poder en consecuencia. 99. En su batalla contra los dioses incluyendo a Marduk, Tiamat primero creó seres vampíricos. 99. Estaba escrito que ella engendró serpientes que eran despiadas y tenían colmillos agudos. 99. Ella llenó sus cuerpos con veneno en lugar de sangre, iniciando la transformación. 99. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. 99. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. 99. Apocalipsis 12. 9. Tiamat encubrió a los feroces dragones feroces como temibles rayos, rodeándolos en luz. 99. Tiamat elevó así a Kingu o a Kingu como el líder de estos seres vampíricos. 98. Lanzando un hechizo que los convirtió en el señor de los dioses, su palabra se volvió ley y ella le dio la tablilla del destino. 99. Kingu salió a la batalla y más tarde fue derrotado. 99. Su sangre se utilizó para engendrar la raza humana de acuerdo con esta leyenda. 99. Consideremos el camino de Tiamat y su relación con el vampirismo y el camino luciferino. 99. Raab es un nombre asociado con el dragón y la serpiente, es asociado como un antagonista contra el dios de la cultura hebraica y la cultura cristiana primitiva. 99. El dragón original es una fuerza atávica en la sangre, el cerebro y recuerdos más profundos de la raza humana. 99. Tiamat fue el primero, de esta fuerza en surgir nuevamente en los textos judeo-cristianos del Apocalipsis, como 99. He aquí, un gran dragón rojo que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas había siete diademás. 99. Apocalipsis 12. 3. Aquí vemos la manifestación de Samael o Lucifer como el gran dragón, sin duda un llamado desde el abismo. 99. El abismo es por supuesto, algo simbólico del subconsciente. Dejándonos mirar hacia adentro en relación del dragón, a diferencia de alguna posibilidad externa. 99. El abismo es considerado malo. Como un océano la humanidad no puede controlarlo ni forzar restricciones sobre éste. 99. Estar en el abismo es morar en los sueños de la mente. En nuestros sueños, podemos formar nuestros deseos y convertirlos en algo físico o una parte de la realidad. 99. La brujería es un término que rodea lanzamientos de hechizos y visualizaciones para obtener un resultado, siempre y cuando se establezca condiciones para que se produzcan situaciones y poder avanzar en esa dirección, siendo eso brujería. 99. Los rituales alinean el pensamiento y algunos, creen que el plano astral es controlado por esta activa fuerza subconsciente. 99. Uno debe pensar en los términos de la manifestación de este dragón, por ejemplo, 99. Vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademás, y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. 99. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. 99. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. 99. Apocalipsis 13. Uno, dos, la bestia o dragón, al igual que la antigua Asiria Tiamat, puede representar al luciferino que ha dominado los aspectos del yoga arimánico, que es el poder de los demonios de la carne y la mente. 99. El control de los demonios en el cuerpo se refiere a los puntos de los chakras que pueden ser enfocados para aumentar la mente individual y el poder del cuerpo. 100. Esto puede verse afectado por la energía astral, o la energía vital ki como es llamada. 100. El mar es una fuente de mal como todo lo que llega a tomar. 100. La realidad puede ser moldeada por los sueños. 100. Piense en esta frase cuidadosamente. 100. Lo que piensas se puede hacer realidad hoy o se puede hacer realidad mañana. 100. Consideremos la frase de enfoque de la orden negra del dragón. 100. Las palabras del dragón, Tiamat yo soy lo que escondes de los demás. 100. Soy el ojo que seduce todo dentro de su mirada. 100. Yo soy la voz de la cual se forma el poder. 100. Yo soy el pensamiento de que existe más allá de la carne. 100. Somos una legión pero provenimos de una sola fuente. 100. Solo hay uno dentro de ti. 100. Tú eres el punto y el principio, azotos como el devorador. 100. En la naturaleza puedes entender mi espíritu en todas las cosas. 100. Al hacerlo, te entenderás a ti mismo. 100. En la comprensión de ti mismo serás capaz de utilizar todos tus sentidos y desarrollar habilidades para dominar. 100. Lo harás en este mundo. 100. Como vemos Tiamat es la diosa del caos, los océanos del subconsciente de Kingu, representan la forma de poder en la vida. 100. El dragón es la intensa posibilidad, esperando que sus medios hagan realidad sus deseos y sus creencias. 100. Tiamat es la creación del vampirismo, puede moverse más fácilmente por los aspectos egipcios o arimánicos de la brujería luciferina. 100. Para utilizar los aspectos espirituales depredadores de cada uno, energía y sangre, esencia vital haciendo referencia al ki o ki, energía astral, la energía vital se debe tomar de seres humanos y sin perjudicarlos. 100. La energía de la vida es el aura, y esta esencia es ligeramente más grande que el cuerpo humano. 100. La mente influye directamente en la cantidad y fuerza de esta energía ki. 100. Si encuentras algo subjetivo, esto confirmará la existencia del ki o no, por favor toma nota de los fundamentos psicológicos del espiritismo depredador. 100. Este proceso se alinea mentalmente con un tipo de pensamiento luciferino. 100. Acercarte a ciertas cosas afectaría lo que podrías conseguir a cambio. 100. Si inicias un pequeño proyecto en tu casa porque quieres una sala de grabación, sin duda funcionará con un mayor sentido de urgencia que si lo estás construyendo para tu molesta tía que va a venir a vivir contigo, 100. El poder del pensamiento positivo significa mucho. 100. Un luciferino debe acercarse a la vida de una manera positiva y productiva. 100. El control de las emociones es esencial en cualquier práctica mágica. 100. Con el tema psicológico y de otros posibles peligros en el camino luciferino, es importante tener un enfoque de control de la práctica real. 100. Un buen punto para empezar es el yoga arimánico como se describe en el Liberdi. Los chakras son importantes en la canalización y el enfoque del ki y las asociaciones de los archidevas, en el mismo. 100. Comienza con el Tadomati, este moviéndose hacia arriba sin duda activará una sensación de calma y empoderamiento en el hechicero. 100. Esto dará una sensación de una subida y una elevación a medida que avanza cada vez más el chakra. 100. El luciferino debe visualizar a las serpientes gemelas que reptan hacia arriba alrededor de la columna y los hombros con una conexión a Akoman en el ajna chakra y poco después del aspecto anterior de Ariman, sin duda tendrá algunos resultados conducidos. 100. El control de los movimientos nerviosos también almacena y fortalece la base de la energía ki que no solo son los chakras sino también el cuerpo astral. 100. Cuando realizas yoga arimánico, el enfoque es la energía en espiral a través de tu columna vertebral, que permite que se comprima cuando inhalas en una esfera y luego se almacenará en consecuencia. 100. Podrás intentar esto antes de dormir, eso proporciona una potente preparación y relajación práctica que alimentará tus sueños o pesadillas. 100. El camino luciferino, es esencial para el estudio y planificación de su corto y largo plazo en su planificación. Esto significa una escuela, carrera o lo que quieras hacer con tu vida. 100. Un practicante del camino luciferino equilibrará al final lo espiritual y lo material como suyo para no centrarse demasiado en uno y no detener al otro. 100. En términos de práctica mágica, el luciferino implementará la práctica de magia y brujería basada en los extremos que desea alcanzar. No hay nada que establezca la práctica en su proceder, los grimuríos ofrecidos son sugerencias basadas en la práctica, en lugar de dogmas definidos que hacen lo que debería funcionar para ti. 21. Proyección astral. La proyección astral es un proceso de magia en el que el cambio comienza primero dentro del yo. Esto es con el fin de preparar tu experiencia iniciática si eliges la magia vampírica o brujería, es imperativo que alinees tu mente con fuerzas que están en control directo con el yo. 22. En primer lugar, uno debe prepararse bajo el proceso de asana, o postura. 23. Una postura que relaja tu cuerpo al punto de donde puedas sentir un flujo de energía entre ti y el aire que te rodea. 24. A menudo, el yoga arimánico, Liber V, dará una base para la cual podrás más tarde estar en un estado más relajado y enfocado de tu mente. 25. Cuando te prepares para proyectarte, mantén la columna tumbada en una posición con los brazos y las piernas fuera, los brazos deben estar descansando a tu lado. 26. Pon atención al levantarte fuera de tu cuerpo. 27. Un excelente método del desarrollo de este es disminuir tu ritmo cardíaco mediante ejercicios de respiración, muchos de los cuales controlarán tu avance iniciático sobre el camino luciferino o camino mágico vampírico. Respira y controla tu tranquilidad y estado de ánimo. 22. Preparando el espíritu luciferino. En brujería luciferina, Liber V y todos mis otros trabajos, hay un puñado de rituales y mantras que enfocan a la mente. 23. Vamos a intentar uno muy simple, con medios directos de preparar la mente. 24. Enfrente del este, ten una imagen de lucifer, el portador de la luz, en tu pared. 25. Ten una vela negra en la pared. Esto representa la llama negra, es decir una sabiduría equilibrada que se ha obtenido. 26. Presta atención a lucifer como un manifiesto poderoso e iluminado basado en tu vida, como una fuente de fuerza revitalizadora e inspiradora con el poder de poder verte. 27. Lucifer es el portador de la conciencia y la autorrealización, con el que podrás ser un dios, libre del yugo de un amo. 28. El camino implica equilibrar lo demoníaco y lo angélico en el yo en corto tiempo utilizando ambos aspectos por igual. 29. Lucifer es el portador de luz que establece toda la sabiduría y el conocimiento, este es el flujo del león serpiente, es el sol y la oscuridad de la noche. 29. Primero, establece las bases de la guía luciferina o luz. 30. La llama negra brilla e ilumina en ti, el espíritu luciferino surge y rodea tu ser. 31. No permitas que esta energía escape, en lugar de ello enróllala a través de tus chakras y luego sobre la corona de tu cráneo. 31. Una vez hecho esto establece un movimiento hacia abajo de nuevo a través de un ciclo repetido de movimientos de esta fuerza espiral. 32. Este poder de la serpiente establecerá el poder en tu cuerpo astral. 33. Comienza con un enfoque cuidadoso de esta luz dentro de tu ajna o centro entre los ojos. 34. Imagina la llama negra arder tan grande que echa una larga sombra en todo tu alrededor. 35. Eres el mejor portador de luz de todos. 35. Ahora puedes ver que no hay ningún otro ser tan brillante como tú, estás solo y sin otro dios. 36. ¿Se siente tan mal después de todo? 36. No permitas que esta gran luz se expanda más que tu chakra de la corona, no estás para parar el proceso de autodeificación, pero más tarde pruébalo y fortalécelo. 37. Imagina que esta luz puede despertar a otros, que eres justo y hermoso. 38. Que hay una razón fuerte para todo amor y felicidad alrededor tuyo. 39. Esta esencia de la llama negra, esta luz, que crece más brillante comenzará a echar sombras más oscuras, sino también ampliar la oscuridad a tu alrededor hasta que tu cuerpo mismo esté envuelto. 39. Un rayo púrpura y azulado electrificará la habitación, que se derrumba de esta buena luz. 40. Enfoca la luz para moverse hacia abajo a través de tu cuerpo material, a través de tus extremidades y alrededor de tu coraza. 41. Una vez que hayas hecho esto, ahora visualiza tu cuerpo astral mirando a otro ángel enfrente de ti. 41. No es tan brillante pero está en una posición desafiante. 41. Visualiza tu brillante ser tomada de él y empieza a rasgar tu esencia con una bola de luz de tu pecho. 41. Lo sabrás con tu boca astral, que rápidamente se alarga y se agudiza en una serpiente de serpientes draconianas. 42. Tu cuerpo astral se vuelve 23. 43. Negro y rojo, que son los colores de la fuerza depredadora. 43. Tu luz interior está oculta y rodeada de oscuridad. 44. Ariman despierta adentro. 45. A medida que se transforma se puede sentir el quemar del fuego de la vida, hambre de más vida. 45. Esta es Lilith, la misma motivadora de Samael o Lucifer, así como lo es ahora Ariman. 46. Consume el resto del ángel enfrente de ti. 47. Alégrate de la vida. 48. Concéntrate en el equilibrio de tu luz interior y propia oscuridad. 49. Puedes motivar tu luz para controlar y dar forma a la oscuridad en base a lo que desees lograr. 49. Di en tu mente, por la esencia de Lucifer soy un dios. 49. Voy a devorar tanta energía como pueda. 50. Yo soy tanto como Lucifer y Ariman, Lilith y la oscuridad de la noche. 51. Dejaré de lado la duda y la ilusión y voy a devorar la luz obstaculizadora de Dios hasta que yo sea incontestable. 51. Moviendo el cuerpo astral. 52. Siéntate en una silla, con las piernas directamente delante de ti y las puntas de tus dedos tocándose entre sí. 53. Tu mano desde el pulgar hasta el dedo índice debe elevarse a su nivel del plexo solar y tus dos manos deben formar un tipo de forma triangular con que podrás mirar abajo de ellos. 53. Comienza con una técnica de respiración cuidadosa, uno, dos, tres y luego añade unos segundos más entre cada respiración. 54. Notarás que pronto podrás controlar tu corazón. 55. Si alguna vez estás en una situación de estar nervioso serás capaz de utilizar esto para pensar con claridad. 56. Presionando los dedos juntos, querrás que cada uno exhale para ver y visualizar tu energía astral fluir a través de tus dedos. 56. Este proceso debe continuar durante varios minutos. 57. Visualiza tu cuerpo astral y su color, cuya extensión es mayor que tu cuerpo físico, etc. 57. Ahora querrás comenzar a visualizar y moverte con una punta afilada de tu cuerpo astral para extenderse como una serpiente cuando se levanta. 58. Esto requerirá cierta práctica. 59. Extiende el cuerpo astral de tu cuerpo físico con el cual te darás cuenta del tendril que podrá ser controlado por tu voluntad. 59. Creación de servidores y entidades astrales 60. Crear un servidor no es una tarea simple, pero si esta operación llega a tener éxito es muy útil en la brujería, para la evocación. 61. Los magos vampiros son capaces de crear un servidor vampiro debiendo tener precaución con tal entidad y que su mente la tenga conectada con la mente de uno. 61. Propiamente los fundamentos en el ritual de destierro y de rituales de absorción conocidos y practicados son en consecuencia para absorber al servidor. 62. Para un método simplista de evocación, tomemos los siguientes pasos. 63. Si eres capaz de comprender esto con facilidad, podrás encontrar más uso y poder con el libro de la luna de la bruja. 63. Los creadores deben relacionar el enfoque vampírico que quieren tomar para el sirviente que van a utilizar para alimentarse de otro, por lo que debe visualizarse atributos similares a una sombra vampírica, quizás llegando a ser algo animalista o bestial como un murciélago, un esqueleto o quizás un cadáver, este puede ser tan horrible o tan hermoso como desees. 63. Creando un servidor. El servidor debe estar atado a algún objeto. Quizás puedas crear un objeto o utilizar una copia fotográfica de una imagen, poner algunos aspectos de algo con él como un palo con respaldo de cuero para simbolizar las alas, colmillos animales, etc. 63. Debes utilizar saliva, sangre o fluidos sexuales para consagrar y darle al servidor la carga de tu propio ser. 64. Crea un objeto para el servidor. Debe estar basado en lo que desees que el servidor pueda encarnar. 64. Encienda una sola vela, puede usar la carexa o la masturbación ritual que no llegue al clímax para cargar al servidor un gel objeto o sigilo con algo de tu sangre, líquido o saliva. 65. Debes nombrar al servidor, por ejemplo, llamarlo Noxumbra sería útil si estás es usándolo por la noche para drenar de alguien. 65. Vas a querer sostener el sigilo y enfocar tu cuerpo astral fluyendo hacia ella, dándole la carga inicial que necesitas. 64. Recita el mantra del nombre hasta que sea ininteligible y aparentemente olvides el nombre en un nivel consciente. 65. Enlázalo de esta manera. En el nombre de Lilith, madre de los vampiros. 66. Yo habilitó este objeto para ser la coraza que alojará al vampiro, sirviente de Lilith. 67. Te nombro. Para que me sirvas en el camino, debe ver la sangre astral de otro. Me la devolverás y me haré más fuerte. 65. Usando el sigilo barcolasio o sigilo de astovidad de la orden del dragón negro, siéntate en posición meditativa. 67. Cierra los ojos y visualiza el sigilo barcolasio hasta que esté vívido en tu mente. 68. Visualiza ahora el signo del servidor que has creado, sosteniéndolo para enviar hacia afuera el sigilo barcolasio o sigilo de astovidad a través del centro del pentagrama. 69. Puedes utilizar este servidor para ver, proyectar tu conciencia a través de él y se mueva hacia la víctima elegida, alrededor de las 3 de la mañana, 69. Que es lo más que probable que tu víctima esté durmiendo. Si no, tendrás que escoger un ciclo cercano en el que tu víctima tendrá el sueño más profundo. 69. Envía al servidor adelante, recuerda que después de un periodo de 15 minutos, permite que el cuerpo astral del servidor fluya de nuevo en ti y con él la energía que drenó de la persona elegida. 70. Siente parte de la fuerza vital, haciéndote más fuerte, permite que el servidor vuelva al objeto de lo que has hecho para él. 71. Vampirismo astral del cuerpo material, tipos de vampirismo el vuelo astral es un estado poderoso en el desarrollo vampírico. 71. El espíritu luciferino se centra en el elemento aire, relacionándose así con el propio cuerpo astral. 72. Las brujas del sabate en la tradición de la brujería luciferina se basan en el conclave soñador o plano astral, la experiencia subjetiva de la cual un nivel de iniciación ocurre. 73. El sabate es una realidad, pero se encuentra detrás del velo que se encontró. 74. Tiamat es la diosa de los vampiros, el método de la brujería es el drenaje de la energía astral el cual debe ser la vida cotidiana. 75. Mientras que secretamente, con la inmortalidad, gran parte de la práctica del vampirismo tiene un enfoque luciferino, este se basa en los devas arimánicos. 76. Yatuk, Dini. Uno puede practicar el vampirismo de la siguiente manera. 1. Contacto físico, apretón de manos, cepillar algo entregado por algún individuo. 2. Observar, imagina una serpiente que se extiende desde tu cuerpo para entrar en su cuerpo, agotando la fuerza vital con el ojo, esto es de Ay-Gash, una deva arimánica. 3. Ritual, en la habitación ritual, usa una imagen o palabra creada para enfocar la mente. Esto se centra en Akoman, la mente malvada. 4. El sueño o práctica de la pesadilla. Quizás el más potente pero también el más difícil. Esta pertenece a Suéad, el volador maligno de la noche que devora el deva. 5. Malokchio es el mal de ojo. El mal de ojo ha sido un símbolo de envidia pero también de poder. El ojo representa el alma y cuanto más fuerte es el resplandor, más fuerte es el espíritu. En Yatukan o brujería persa arimánica o brujería primordial, hay varias devas del mal de ojo. 5. Surchashmi o Chishmak, Arashkia y Gash. 6. Akoman, cuyo símbolo es a menudo un ojo que representa a la mente malvada. 7. Akim Bey escribió que las tribus Yesidi eran cautelosas de no llevar el azul, ya que es el color de Shaitan, su señor. 7. Se acordó incluso que el uso de este color para intentar apagar el mal resultaría ofensivo. 8. En muchos rituales en el libro de la luna de la bruja específicamente en el libro Nebkau, los Tuats o los infiernos del submundo del antiguo Egipto tienen serpientes demonios que seducen con sus ojos y devoran. 9. El drenaje de energía se realiza mejor mediante la conexión a la visión. 10. Por ejemplo en una sala llena de gente, un concierto, un centro comercial, una reunión o algún otro punto para aquellos que exhiben mucho carisma y energía, bloquea su plexo solar con los ojos, observa entonces su ciclo de respiración. 11. Con su respiración, dibuja e imagina su esencia de vida que drena en tu ser. 11. El significado del camino luciferino en relación con el vampirismo está devorando a Dios. 11. Los principios darwinistas en este proceso mágico ayudarán al iniciador en su camino de convertirse en un ser como Lucifer, que es lo que 27 pretende ser. 12. Es esencial centrarse en acumular suficiente energía para desarrollar y para devorar a Dios. 12. Ariman y el camino de la oscuridad conduce a la luz, la luz que está siempre adentro. 13. ¿Qué es bueno? 14. Todo lo que eleva la voluntad de poder para el mismo hombre, la voluntad de poder, poder para el mismo. 15. Nietzsche, el bien y el mal son opiniones y estados de ánimo. 15. Ten cuidado de no subyugar todas sus llamadas morales en una esquina ideológica eso podría limitar tus posibilidades. 16. Esto no significa sin embargo que debas cambiar paradigmas o en lo que crees constantemente, solo lo suficientemente flexible como para crecer. 17. Vampirismo de energía física o tacto. 18. Este tipo de vampiros están en un proceso que requiere una disciplina en ser practicada, este es un enfoque de alimentación con los que entras en contacto. 19. Esta energía, una vez que haya llegado a tu campo de energía, fluirá hacia tu propio cuerpo astral con tu aliento. 20. La misma importancia de practicar el yoga y la disciplina asociada con él te enseñará los puntos de control corporal y mental. 21. Establece un contacto con apretón de manos, algo que tengas a la mano cepillando contra el individuo, dibuja la energía con tu nariz y boca, lentamente visualiza la energía que fluye dentro de ti. 22. Una vez que tus pulmones están llenos, rompe el contacto y exhala lentamente. 23. Sentirás una ligera oleada de energía. Contrólala. 24. Vampirismo de la vista. El desarrollo de los zarcillos astrales depende de la disciplina, el poder y la experiencia del vampiro. 25. Si has practicado el vampirismo del tacto por algún tiempo, tu nivel y poder aumentará en consecuencia. 26. La visión del vampirismo se hace así imaginando un zarcillo extendiéndose desde tu propio cuerpo astral hasta entrar en el objetivo elegiste. 27. Es imperativo no dañar a nadie. 28. Nota cómo te llenas de energía individual. 29. Con los ojos, bloquea el plexo solar. 29. Imagina serpientes o zarcillos saliendo del cuerpo de tu víctima conectándose a tu cuerpo astral. 30. Mira y determina su ciclo de respiración. 30. Vaciarás a tu víctima de acuerdo con esto. 31. Mientras exhalan, comienza a extraer energía respirando profundamente a través de tu boca y nariz. 31. Trae esta respiración constante hasta que tus pulmones estén llenos. 32. Imagina que los zarcillos son cortados y despintados. 33. Respira lentamente y controla tus movimientos corporales. 35. Repite si es necesario. Vampirismo ritual. 31. Utiliza un espejo, simbólico a Lilith. Ten una imagen del individuo en cuestión lista. 32. Esta puede incluir una foto pero puede ser un dibujo o un nombre escrito en papel, dependiendo de tu habilidad y predilección. 33. Si tienes algo de tu elegido, tenlo en el rito para sostenerlo y enfocarlo sobre ella. 33. Llamar a las fuerzas vampíricas en términos del enfoque del ritual, visualiza las fuerzas que vienen a ti, actuando según tu voluntad. 34. Imagina ahora a tu víctima en el espejo. Envía tu sombra astral a tu víctima, imagínate rompiendo su cuerpo astral a través del objeto y el espejo. 35. Haz nueve respiraciones profundas de ambas fosas nasales y boca. Exhala lentamente, controlando tu cuerpo con algunos movimientos. Mantén la calma durante el ritual. 36. Puedes conducir esto varias veces en diferentes días. Podrás notar este proceso enfocado con el individuo el cual estará cansado y enfermo. 37. Ten precaución en el ritual del vampirismo enfocado. La responsabilidad es, por supuesto, la más importante. La gente nunca debe ser perjudicada por ningún vampiro en el proceso. 37. Los rituales son esenciales para establecer una corriente luciferina. No importa si crees en el mundo subjetivo del espíritu o si los ves como un vínculo psicológico o ambos. 38. Práctica, práctica y práctica. Registra los resultados. 39. Vampirismo del sueño. 1. Utilizando técnicas de yoga arimánico del Liber V, puedes obtener un control completo y tranquilo del cuerpo. Esta calma debería ser casi perfecta. 2. Medita en la víctima elegida antes de dormirte. Visualiza como deseas drenar su energía. 3. Comienza con tu mente y rostro. Visualiza tu forma en tu cuerpo astral que cambia a la forma que desees. Esta puede ser en una forma demoníaca o un animal específico, esto es de tu elección. 4. Enfócate en un espejo o en la imagen, recuéstate en tu cama y cierra tus ojos. 5. Cada respiración debe ser enfocada en tu cuerpo astral que se levanta. 5. Entra en el sueño, tus sueños serán a menudo intensos y con hambre, esta es una indicación de que tu subconsciente está centrado en sus atavismos vampíricos. 6. Si te proyectas al astral sin dormir, controla tus movimientos y muévete adentro e imagina la totalidad del proceso, tan claramente como si estuvieras allí. La creencia es la clave de cualquier éxito mágico al ser trabajado. 7. Escúrrete y deja a tu víctima durmiendo. 29. Vampirismo y alimentación nocturna. El mago vampírico que se está preparando para alimentarse de un ser debe establecer con quien se alimentara. Una vez que se ha determinado, el mago debe practicar una forma de mediación para obtener el control del cuerpo y fortalecer el deseo subconsciente del drenaje. En el punto del sueño, tu enfoque debe estar en tu intención de visitar. Recuerda que la meta es no dañar a otro, es drenar suficiente energía para crecer fuerte, sin dañar a los sujetos con tu propia energía astral. Equilíbrate y conoce tus limitaciones. Formas astrales. Bruja o deseo sexual. La bruja inspira pesadillas y el vampiro proyecta en esta forma el terror en la víctima que derrama su propia energía astral. La bruja entonces drenará esta energía antes de lanzarse y volar. Piensa en tu arruga de carne con un color gris y ojos negros. Hombre lobo o intensidad. Deseo sexual. Lujuria y agresión. La licantropía es la agresión sexual del deseo, la forma del hombre lobo causará pánico cuando persigas a tu víctima en pesadillas. Una vez que ganes proximidad de su terror esta derramará su energía astral que podrás devorar para volver a la sombra y dejar a tu víctima en su pesadilla. Barcolas y o combinación de lobo con murciélago y dragón. Es el hambre espiritual, el deseo de la existencia continua. El antiguo Barcolas y rumano es el cuerpo astral de un individuo que desea el poder de la noche, la lujuria por la luna, que es la acumulación de sueños y recuerdos. Espíritu atractivo. Es usualmente una experiencia fuera del cuerpo del vampiro que se siente culpable por su práctica de drenar energía y que está buscando una forma afectuosa en los sueños, generalmente no es una forma amenazante. La sombra o conocida como la forma negra. Es el miedo que inspira el vampiro, debe ser usada para aquellos que inconscientemente se proyectan o están buscando energía sin pensar en cambiar de forma. La forma demoníaca. Aparece en formas atávicas, este vampiro tiene hambre de energía vital y generalmente aparece en aquel arrez astrales de las brujas del Sabbat. Al practicar el ritual astral del vampiro, debes encerrarte en el cuerpo astral que buscas. Llega y visualiza esto antes de dormir y bebe profundamente en la cama. Las sensaciones de llegar al cuerpo astral son electrizantes y poderosas. Los vampiros deben asegurarse de su propio cuerpo y no en el de la víctima, más bien el control y la disciplina inconsciente. Mantienen al vampiro astral enfocado y dirigido hacia un objetivo. Una vez que hayas establecido a la persona de tu deseo, querrás preparar tanto el cuerpo como la mente para el trabajo. Ten en cuenta que no importa lo que la gente quiere creer, la mente está directamente afectada por el cuerpo y su estado en este. Si te resistes a comer durante el día y te retiras a dormir sin comer, el hambre seguirá su curso en tu cuerpo, afectando al subconsciente. Si te centras en alguien alrededor de un rito vampírico, tu mente estará activa en el mismo, dejando el cuerpo físico. Al levantarte de tu cuerpo, hay un enfoque de este elemento que levantarás. El cuerpo astral está en control directo de la conciencia, es decir la mente. Los elementos del aire se atribuyen a Lucifer, Samael, y Lilith, el espíritu de la noche y de los vampiros. Recita tranquilamente con una vela al trabajar. Lilith, Sacrina, Avisol y con todos tus nombres, Madre de la noche y del hambre vampírica, bendice a mi espíritu con el regalo de la luz apagada. Lilith, Madre de los espíritus del aire, saldré adelante con la forma de mi elección para beber la vida en la noche. A medida que crezcas más como adecto en la proyección astral, serás capaz de levantarte del cuerpo y tomar la forma que desees. Como Luciferino o espíritu de Lilith, es posible que desees tomar formas demoníacas, si deseas arrastrarte sobre el techo de aquellas víctimas de las que vas a beber, podrás desear tener piernas de insectos. Si tienes un tótem de tu animal favorito, podrás ser una combinación de eso y algo más. Cuando te recuestes en la cama o en la habitación, completa los pasos con tranquilidad y con tu respiración, imagina a tu cuerpo astral que se tuerce y muta en esa forma de deseo para moverse al centro de ella, donde tu conciencia se proyecta hacia arriba a través de tu garganta. Al hacer esto, tus ojos deben estar cerrados y visualízate levantándote con cada respiración. Lentamente, con cada respiración, sal de tu cuerpo y mira alrededor con tus ojos astrales. Podrás pasar a través de las paredes y levantarte en la noche. Deja que tu forma sea tan aterradora o tan hermosa como desees. Viaja como una bruja luciferina, un mago o vampiro que se alimentará de otro. Absorción de energía astral. Desearás comenzar el proceso de mover los zarcillos astrales de tu cuerpo y extenderlos hacia afuera. Puedes probar este proceso en primer lugar moviéndote por toda la habitación. Al entrar en el lugar de la habitación elegida, llegarás hasta el lado de tu víctima. Si está durmiendo, tu presencia puede sorprenderla al despertar. Si es así, puede que seas echado de nuevo a tu cuerpo. A medida que te sientas cómodo con este tipo de trabajo de magia puedes residir y observarla, tu presencia tal vez sea incluso espantosa como tal, no podrán verte pero sí sentirte. Esto es una sensación de incomodidad que a menudo se obtiene en lugares frecuentados o durante un ritual. Permítete moverte hacia abajo hasta la persona dormida y tu mente inconsciente muy probablemente responderá y verás su cuerpo astral que puede ondularse y retraerse de ti. Envía un sacillo para respirar lentamente hacia adentro, dibujando algo de vida en su energía. Después de varios momentos, lo mejor es retirarse de ellos y romper el contacto, nunca permitas que tu energía fluya hacia atrás. Levántate y regresa a tu cuerpo. Al despertar tu forma se sentirá más fuerte. Después de una noche de descanso, te sentirás aún mejor de lo habitual. Los chakras y el vampirismo. Los chakras son los centros de energía del cuerpo, cada uno se refiere a puntos de potencia específicos en los que uno puede utilizar para crecer en poder. También puedes centrarte en estos para drenar otros durante los trabajos vampíricos. Por supuesto es importante no intentar dañar a otros, ya que esto va en contra de los trabajos vampíricos comunes. En esta parte vamos a explicar los chakras y los cuerpos sutiles. Es importante anotar antes de comenzar que hay vampiros psíquicos con dos trenes de pensamiento en términos del depredador espiritual. Algunos pueden querer absorber energía a través del ajna chakra y otros del chakra sagrado, estos se refieren a devas específicos asociados con este camino. Chakra 7. La corona chakra riman. Este chakra representa el autoconocimiento y la identidad. Este es el chakra de la corona que se relaciona con la conciencia, es decir una conciencia pura y el poder del yo como Dios. Esta es una conexión con el gran mundo del más allá, con algún espíritu eterno e inmortal. Como devorador. Se logra la facilidad de identidad, si el hambre se hace mayor no se podrá equilibrar. El drenaje debe ser realizado en ciclos de sueño profundo. Como no devorador, autotrabajo. Representa la sabiduría, la voluntad luciferina, el equilibrio, el conocimiento espiritual de la experiencia con su ángel luciferino o intelecto superior. 33. Chakra 6. Chakra del tercer ojo o Acomán. Es una luz similar a la llama negra, a la identidad arquetípica que es orientada al poder individual. Este chakra es conocido como el chakra de la frente o del tercer ojo. Se relaciona con el acto de ver, tanto físicamente e instintivamente. Como devorador. Permite tocar en otra conciencia, el tercer ojo como vampiro, bebé del ajna chakra trayendo un nivel elevado de poder para dormir. Como no devorador. Permite la lectura de pensamientos a través del cuerpo lenguaje y adivinación. Chakra 5. Chakra de la garganta o sabar. Representa el sonido y el poder de la voz, la identidad creativa, orientada a la autoexpresión. Este es el chakra localizado en la garganta y se relaciona con la comunicación, la seducción a través de la voz y la creatividad. Aquí experimentamos el mundo simbólicamente mediante la vibración. La vibración del sonido representa el lenguaje o el ritual de Stauta. Como devorador. Es la seducción por la voz, use esto en rituales vampíricos como el Stauta, podrás vibrar sonidos en el espejo negro para seducir y enviar tus sacillos vampíricos. Como no devorador, autotrabajo. Permite el sonido, la voz, la seducción y la persuasión. Chakra 4. El chakra del corazón o andar. Representa el aire, la identidad social, que es orientada a la autoaceptación. Este chakra se llama el chakra del corazón y es el centro del chakra en un sistema de 7. Este chakra se refiere a andar en el camino de la rebelión y está espiritualmente distanciado. Como devorador. Drena la energía en multitudes o en grupos sociales, permite la capacidad de enfocar y tirar al ki o energía a través del enfoque incluso en situaciones de distracción. Permite construir tu conciencia propia y amor propio. Como no devorador, autotrabajo. Es el equilibrio de los opuestos o la oscuridad y la luz, es el ego o articulación superior, inteligencia, ángel luciferino, con los aspectos demoníacos, instintos carnales, demonios arimánicos. Chakra 3. El Nabel Chakra o Naongaitia. Es la llama negra de la conciencia, la identidad del ego, orientada a la autodeificación. Este chakra es conocido como el poder localizado en la energía del plexo solar. Como devorador. Permite drenar el ego y construye la esencia del yo desde un nivel consciente. Como no devorador, autotrabajo. Permite la conciencia y empoderamiento del yo. Comprende el sentido del yo. Chakra 2. El Sacra Charca Vaeshma. Representa el agua, identidad emocional e instinto, orientada a la autogratificación. El segundo chakra está localizado en el abdomen, espalda y los órganos sexuales. Está relacionado con el elemento agua, emociones, ira y sexualidad. Como devorador. Permite drenar a través del contacto sexual o de la elevación de las serpientes negras y rojas del vigor sexual y la proyección del sueño, es decir permite actuar como los sucubus. Concéntrate en tu atracción sexual hacia tu objetivo, piensa en la horripilante forma que tomarás ante su vista. Una vez que hayas hecho esto, visualiza esto antes de dormir e imagínate a ti mismo volando en esa forma. Como no devorador, autotrabajo. Chakra 1. Representa el vigor y la destreza, el impulso instintivo, el conocimiento del yo y las emociones en este. Chakra 1. El Chakra de la raíz otadomati. Representa a la tierra, a la identidad física, al cuerpo material. Ubicado en la base de la columna vertebral, este chakra forma nuestra base. Esto representa el elemento tierra y por lo tanto, está relacionado a nuestros instintos de supervivencia, a nuestro sentido de creación y conexión con nuestros cuerpos así como el plano físico, incluyendo nuestra capacidad de rebelarnos contra monoteísmos o esclavizando principios mentales y espirituales. Devorar, permite drenar a través del tacto y por el agarre de objetos, este tipo de vampirismo es el más fácil pues estimula el sistema nervioso desde el principio. Este suele ser el primer elemento de un vampiro practicante. No devorador, autotrabajo. Se enfoca en aspectos antinomianos de uno mismo, permite conocer quién eres y los que deseas lograr. La energía espiritual es mentalmente drenada por la gente a través del contacto astral, así como la clarividencia entre otros. Estos son poderes de la casa astral a través del sueño y permiten beber la sangre espiritual, esto solo se describe mejor a través de la propia experiencia. La imagen del vampiro que bebe sangre de seres humanos durmiendo, Opfers, no está muy lejos del vampiro astral o conocido como Barcolasi, que drena la fuerza de la vida del cuerpo humano o del cuerpo astral. El iniciado también se centra a través del control de sueño y el cambio de forma con la grabación del sueño en un diario mágico, esto define a la imaginación en su fuerza y debilidad. ¿Puede esto ser real basándose en la disciplina y la creencia? ¿Cuál sería el propósito de invertir la creencia en tal concepto? Al reconocer y afirmar un concepto como realidad hacemos realidad de esto, creando una base o visión del pensamiento dentro de la mente. Al esforzarse continuamente por el autocontrol y la espiritualidad depredadora, nos convertimos en una parte del llamado al dragón que responde a través de nosotros. Por la noche, el luciferino a través de la voluntad y la práctica, puede cambiar de forma, cazar entre las sombras. Las formas pueden ser varias, Barcolasi, una forma de demonio murciélago con la imagen del dragón, lobo y murciélago. Esta es una disciplina mental que utiliza la imaginación según los deseos, por lo tanto existe un alto potencial para el desarrollo mágico. Por favor uno se debe referir a esto como los fundamentos del camino luciferino como una puerta de acceso a la mente o la imaginación que se considera como Iblis o Satanás que es tu Angrama In-Yu. 35. Angrama In-Yu o Doctrina del adversario dentro de las doctrinas luciferinas de la espiritualidad depredadora, la naturaleza del adecto es dominar este mundo en el que no hay deseo por el otro que del dominio físico, más bien existe un equilibrio cuidadoso. Para los luciferinos estas doctrinas son todos los sentidos espirituales en su naturaleza, la brujería rodea nuestros deseos y creencia mediante la Gnosis, utilizando técnicas de meditación y aetirs dentro del subconsciente. Por todas estas cosas, nunca abandonamos el aspecto físico o las realidades de nuestra existencia. El espíritu de Angrama In-Yu es igual a Ariman, es la oscuridad y la sombra. Los luciferinos están profundamente comprometidos en métodos de brujería y sus propias marcas de brujería. La oscuridad y las sombras se expanden por el brillo de nuestra iluminación, así la sabiduría engendra la oscuridad. Un aspecto de la Orden Negra del Dragón es iluminar esta luz dentro de cada adepto, para complementar un aspecto independiente y opuesto. Por todas las cuentas el bode es de hecho una escuela negra sus lecciones se dan en la oscuridad, no hay maestro visible todavía bajo este ámbito de estudio, solo es la sombra en el suelo en que el adepto pisa. El conocimiento del enemigo es esencial. El luciferino debe estudiar los caminos del enemigo, ya sea un monoteísta o de las religiones del camino de la mano derecha, o de los cristianos, etc. Tal es la creencia que adoctrina a los débiles e ignorantes, para ser mantenidos fuera de la mente por completo, salvo que sea para envenenarles en muerte espiritual. En todo caso, el luciferino debe buscar devorar la esencia misma del dios cristiano tribal, para beber profundamente de su conocimiento de la guerra, el caos, natural, el desastre, las enfermedades. Si comparas las realidades de nuestro mundo con el concepto cristiano, tu dios está inactivo. Por favor, toma atención a la brujería luciferina, y específicamente al Yatuk Dini. Los 10 preceptos de Soak y las 10 adoraciones de Akt, Haddu son la base misma de este trabajo, son el camino luciferino y la llave a las puertas del infierno y al cielo. El cielo y el infierno son ciertamente realidades espirituales, pero también sensaciones físicas. Logrando devorar podemos alcanzar las alturas de ambos, que igualmente son poderosos. Recuerda la fuerza divina de Ariman, que está buscado abrir las puertas del cielo y devorar a su hermano Aura Mazda, el sol. 1. Moralidad. La moral cambia basándose en la cultura y el tiempo. Lo que es amoral ahora no será en 50 años. No hagas daño a los que no se te han cruzado, respeta a los animales y niños, ya que ambos tienen una fuerte honestidad. 2. Culpa. Si piensas en una acción y eres obligado a tomarla, no sientas culpa. La culpa es una emoción que drena tu energía, así como crea otros errores en tu estela. Rechaza la culpa, es una emoción mentalmente débil, como el arrodillarse de los cristianos. 3. Conócete a ti mismo. Trata de conocerte a ti mismo, en todos los sentidos. Estudia tus fortalezas, debilidades y busca desarrollar y dominar ambos. No ignores lo que te disguste, confróntalo y domínalo. El autoconocimiento se convierte en amor propio y que te permite convertirte en un ser más fuerte. Piensa antes de actuar. 4. Conoce a el enemigo. Aprende sobre lo que desprecies, conoce tu funcionamiento, propósito y punto de vista. Esto te ayudará siempre en una confrontación. El amor y la compasión deben ser guardados, el amor es algo que plantea peligro para ti. Construye la energía dentro de la disciplina, la voluntad y el amor propio. Utiliza métodos que pueden ser una herramienta para tu devenir. Los elementos del luciferino y el arrimanismo son la maestría con respecto al alma que las sigue. 37. La práctica del vampirismo. Esta es una herramienta de la brujería la cual definiré los términos en referencia a la práctica. El vampirismo es una práctica vampírica, consiste en el acto de devorar, beber o rodear y consumir la energía o fuerza vital llamada Kyo-Ki. La fuerza de la vida es el elemento vital de la energía que fluye a través de nuestro cuerpo. Está directamente asociada con el cuerpo en términos de lo que comemos, de nuestro estado mental y nuestras emociones. En la práctica del yoga arimánico en el Liber V, los chakras son agitados o despertados por la serpiente de fuego visualizada en la meditación y la práctica. Al conectarse con los chakras, los archidevas vienen siendo los centros y máscaras de edificantes del poder, pueden ser rodeados y cultivados dentro de la mente y el cuerpo. Esto despierta los puntos del poder de la serpiente como se le llama, cuando se dirige hacia afuera en la práctica mágica no importa si usas la brujería para obtener un resultado físico o para iniciar la autotransformación, por lo general están conectados en algunos de esta energía vital. Aquí también directamente afecta la depresión, la depresión, el enojo y la excitabilidad para hacer que esta energía se consuma descuidadamente y sin propósito. ¿No te has dado cuenta cuando te ejercitas, sientes vida y fuerza mental? Lo mismo ocurre en la práctica del yoga. El vampirismo es el consumo de esta energía, de la tierra y de la otra vida alrededor de nosotros. El vampirismo o espiritualidad depredadora se aplica en el mundo real y en el círculo ritual, nunca se aplica al consumir sangre en cualquier medida. Si se aplica a un aspecto psicológico, el vampirismo es la afirmación subconsciente de que el yo es el único dios que hay y no hay otro. ¿Cómo saber esto? Si puedes tener conocimiento mediante la interacción con otras personas, específicamente una mujer, entonces sabrás que esta no es esa mujer. Tomemos por ejemplo la palabra, perspicacia, el significado de esta palabra según el diccionario Webster es, actitud de la percepción, discernimiento o entendimiento. Esto sería exactamente la descripción del camino luciferino con respecto al yo. El yo es un campo ampliamente mal entendido de la práctica en el contexto del camino de la mano izquierda. Lo básico, lo carnal y el placer, son considerados fundamentos del satanismo e incluso del pensamiento luciferino. Estos no pueden ser los placeres carnales ya que, son subjetivos basados en la educación y composición social de esa persona. El placer del hombre es el dolor de otro hombre. La creación de la mente satánica o luciferina es el despertar y descubrir. Yo soy un dios y no hay otro. Si puedes entender que no eres la persona que habla a ti como tú mismo entonces estás teniendo una desconexión, es decir, no estás conectado a tu cuerpo al objeto que se aplica ya sea un coche, una bicicleta, un carrito, etc. La interacción con ellos entonces es razonable reconoce que estás separado. Si estás separado, ya que no hay conexión de un enlace directo, eres significativo para ser el número uno. El uno está solo y observa la regla del nacimiento y la muerte. Entras al mundo solo y dejas el mundo solo. Segunda parte. Magia negra clipótica y brujería vampírica 40. Vampirismo avanzado, brujería clipótica. El llamado vampirismo psíquico está directamente asociado con el espíritu depredador que se desarrolla en el subconsciente. Debe considerarse que el vampirismo es un proceso iniciático, como lo es la brujería luciferina que nunca llega a estar sofocada ni saciada. El mago vampiro siempre debe avanzar. La transformación con el tiempo cambia el rumbo y el modo de iniciación, pero el objetivo es el mismo, con el poder y la evolución espiritual. El vampirismo clipótico tiene relevancia para el mago vampiro, ya que es un estado de profundización en las profundidades del subconsciente y como algunos consideran este pertenece a los reinos infernales de los cuales se abre la mente subconsciente. Los archidemonios y los servidores clipóticos o demonios se manifiestan en la tierra de muchas maneras, sin embargo el papel en el que se manifiestan es diferente al de los archidemonios. Por ejemplo, los archidemonios de las esferas clipóticas trascienden de una manera, es decir son invisibles para nosotros, pero sus relaciones se hacen a través la invocación y la elevación del espíritu. Los servidores clipóticos o demonios pueden ser evocados y hechos visibles o más asociativos que otros. La razón de esto es que están más avanzados y su ascensión es orientada con sus poderes caídos o despertados. Los espíritus clipóticos son muy poderosos y beneficiosos al mago vampiro que puede aprovechar sus poderes, para drenarlos o simplemente ganarlos de acuerdo a la utilización de los archidemonios y sus espíritus. Estas órdenes de demonios gobiernan 490 leguas de espíritus. Así como Lilith que es la madre de los demonios y de los espíritus vampíricos, ella tiene 480 espíritus con la luna que es la esfera atribuida a ella. Se dice que la esfera del sol tiene 7 veces el número de otros demonios. La metodología de trabajo con los demonios clipóticos es de convertir el veneno en una medicina beneficiosa de la iniciación. Uno debe moverse a través de la sépilota adversaria, de las llamadas restricciones o caídas del universo, donde duerme un dragón antiguo. Siete cabezas moran allí, pero a través de los 7 el 8 subeje. Este poder es esencial para el desarrollo y empoderamiento del mago vampiro. 41. Los clipots y sus servidores. Neptuno o Keter. Satanás o Moloch. Tamiel, Tamal. Tadekiel más Abraxiel más Maasiel más Asasael más Lufugier son gigantes duales, demonios atávicos y bestiales con alas de murciélago. Estas son una forma del adversario. Estos espíritus buscan continuamente unirse a sus cuerpos con otros espíritus y fuerzas, como los vampiros sexuales, que drenan energía a través del calor y el deseo construyendo energía y posesión. Trabajar como vampiro en esta esfera representa que debes buscar entender los deseos sexuales dentro de ti mismo, obtener el fuego del ser y ver cuáles son tus impulsos. Satanás es el aspecto ardiente del adversario, entiende el calor de la emoción, que debes siempre calmar y recoger a veces para drenar con precaución, el control mantiene el ki o prana interno. Plutón o Chocma, Belzebú, Chayhidel, Chigdal, Chedesiel más Itkesiel más Golebriel más Duriel más Alasiel más Lufexiel son espíritus demoníacos gigantes y enegrecidos, con venenosas serpientes enrolladas alrededor de ellos. Saturno o Viná, Lucifuge, Sateriel, Sataral, Saturno más Abnexiel más Tagariel más Asteriel más Recraciel más Abolciel más Laresiel con Viná se llama Asateriel o Araciel, son destructores cuyas formas y apariencias tienen gigantescas cabezas negras, con cuernos y ojos horribles cuya ardiente roja sangre es vista a través del velo y son seguidos por centauros malvados o figuras bestiales. Utiliza la oscuridad y la noche para tomar forma y proyectarte en los sueños. Júpiter, Chesed, Astaroth, Ganyoth, Ganchat, Gavedriel más Ambebriel más Malexiel más Chedebriel más Aotiel más Teriel Gak Shekelá, los número uno del caos y sus formas son los de los gigantes negros, con cabeza de gato. Son también llamados Asiel, Chasariel y Agniel y relacionados con el devorador de fuerzas. 42. Marte o Jebura, Asmodeus, Galep, Gleb, Gamel y el más Lebrex y el más Ebaiki y el más Varasier son los incendiarios de la flama, estos espíritus se relacionan con la guerra y la agresión, para el mago o vampiro esto puede simplemente ser la energía o la motivación para la acción. 43. Ellos son también llamados Sapiel y sus formas son las de enormes cabezas negras como un volcán en erupción. 44. El solo Tiperet, Belfegor, Tagaririm, TgrRM, Taumeshriel más Gobras y el más Raques y el más Rebrekel más Mepisopiel estos demonios son conocidos como Samiel, y son gigantes negros, que se oponen entre sí. 45. Se relacionan con el caos creativo, Venusonetsach, Baal, Arabserapel, HRB Arral, el Ebriel más Reteriel más Varuchiel más Satoriel más Refresiel más Reptoriel más Astoriel más Labresiel Gorebserek, es conocida como el cuervo que se dispersa. 46. Su forma es de un horrible cuervo con cabeza de demonio con un volcán, también es llamado Getzequiel. 47. Cambia de forma al de un cuervo negro con el vuelo de pájaro nocturno, es el elemento de fuego y aire con respecto a la iniciación. 47. Mercurio Od, Adramalech, Samael, Esmal, Sheoliel más Molebriel más Afluxriel más Libridiel los Engañadores, Malabaristas de Cráneos, cuyas formas son las de un aburrido demonio con cabeza de perro o de otras bestias. 48. La luna Oyesol, Lilith, Gamaliel, Jmlial, Gedebriel más Materiel más Lapresiel más Idexriel más Alepriel más Labraesiel Gamaliel o conocida como los Obscenos, cuya forma es de corruptos y repugnantes seres como Minotauros. 49. Estos demonios también se llaman Nachasiel, Serpientes Malignas y Obriel. 49. Los espíritus de esta esfera son de la fuerza del dragón ciego llamado Leviatán Uroboro. 50. En los trabajos clipóticos, esta esfera se refiere a Lilith, la Tierra o Malkut, Naima, Naimot, Mat, Nobrexiel más Eteriel más Molidiel más Aimiel más Tawedriel Lilith, la mujer malvada, que tiene muchas formas y cambios, después tener un color negro de piel y cubierta de muchas pieles, es un demonio de tipo mono, cuyos ojos son negros. 43. Estos son los nombres de los doce príncipes y tribus de los clipots, que son los jefes de los meses del año. 44. Bairión, Ariés, 20 de Marzo, 19 de Abril, El Fuego Activo. 45. Pertenecen al espíritu del dragón, al de las flamas, la cuarta fuerza del mal, Samael el Negro. 45. Sus colores son negros y aparecen como un león dragón. 46. Adimirón, Tauro, del 20 de Abril al 20 de Mayo, La Tierra Sólida. 46. Cuyos colores son sangre, mezclados con agua y un amarillo mate gris. 47. Su forma es la de un león, el mago vampiro puede usar lagartijas para beber la vitalidad de los que están en reuniones. 47. Ceyadimirón, Géminis, del 21 de Mayo al 20 de Junio, El Aire Mutable. 48. Son demonios cuya sangre congelada es de bronce y color carmesí. 49. Ellos son salvajes perros cuyos dientes triangulares desgarran los miembros de las pesadillas, se tratan de deseos restringidos, son como sustancias dadas por algunas conchas. 49. Los vampiros pueden entrar en la pesadilla de otros evocando estos espíritus, enviando una vinculación con forma de perro o con sigilos para drenar la energía de vida de tu víctima en una pesadilla. 49. Es Chetirión, Cáncer, 21 de Junio al 22 de Julio, El Agua Activa. 50. Espíritus cuyas formas son negras, su forma se mezcla con la de reptiles, insectos y seres como el cangrejo y la langosta, pero al enfrentar al demonio, el mago vampiro puede buscar un conocimiento atávico a través de los sueños con estos demonios, también drenar emociones de otros cuando duermen. 51. Shelavirón, Leo, del 23 de Julio al 22 de Agosto, El Fuego Fijo. 52. Estos espíritus cuyos colores son ardientes amarillos y aparecen como lobos y chacales sin piedad, aullando entre las llamas y tratando de devorar a los que están en su camino. 53. Domina a estos espíritus evocando el Shelavirón y entrando en las pesadillas. 53. Visualízate devorando un lobo y bebiendo su sangre, usando un cinturón hecho de su piel. 53. Podrás transformarte y convertirte en consecuencia y levantarte como una bestia. 54. Separión, Virgo, 23 de Agosto al 22 de Septiembre, La Tierra Mutable. 54. Los colores de la tierra, los verdes oscuros del bosque, el color moreno, y su forma es parcialmente viva, como los cadáveres en decadencia o los zombies o ghouls. 55. Estos son los espíritus de las sombras de los muertos. 55. Bebe de estos cadáveres en el sueño y gana el poder en la visión. Evoca Tseparión en la evocación de sus funcionamientos. 54. Ovirión, Libra, 23 de Septiembre al 22 de Octubre, El Aire Activo. Duendes grises e hinchados que son espíritus del aire. Son usados por los espíritus de Lucifugo, el mago vampiro puede beber de su propia fuente de vida, consumiendo sus instintos y sus desapegos del mundo físico. 55. Estos espíritus ayudan en la proyección astral. 56. Neche Cetirón, Escorpio, 23 de Octubre al 21 de Noviembre, El Agua Fija. Es un cobre marrón oscuro de color ensangrentado, sus formas son de insectos demoníacos de cabeza humana. 56. La muerte se convierte en transformación. 57. Utiliza al Neche Cetirón cuando tu velo de vida y los muertos sean delgados. 57. Nacha Cetirón, Sagitario, 22 de Noviembre al 21 de Diciembre, El Fuego Móvil. 58. Estos demonios aparecen como serpientes con cabeza de perro. 59. Son rápidos y parecen emanar fuego en el triángulo. 59. Bebe profundo de ellos en la evocación, dibujando en el fuego de la chispa del abismo, 59. Vínculalos a un sigilo después de evocarlos o envíalos para hacer tu objetivo con el deseo interior, 59. Entonces surgirás para adrenarlos sexualmente. 59. Puedes guardarte a ti mismo de los ataques de manera inversa. 59. Dagdagirón, Capricornio, 22 de Diciembre al 19 de Enero, La Tierra Activa. 59. Sus colores son rojizos y brillantes, apareciendo como devoradores de peces planos como pirañas que buscan devorar. 59. Úsalos para proteger tu cuerpo cuando se proyecte astralmente. 59. Vemirón, Acuario, 20 de Enero, 17 de Febrero, El Aire Fijo. 60. Estos demonios tienen extremidades cuyos brazos están derivados de bemote y el color de sus formas son negras y marrones, 60. Aparecen como horribles bestias, como el hipopótamo y un elefante, pero aplastados, 60. Como si su piel fuera extendida hacia afuera de forma plana sobre el cuerpo de una cucaracha gigantesca. 61. Son espíritus del aire y se preparan para engendrar al nuevo. 62. Vemot, que es el punto de dominio de la Tierra, del espíritu de la Fuerza Continua. 62. Nesimirón, Pisces, 18 de Febrero al 19 de Marzo, El Agua Múltiple. 63. Nesimirón, ellos aparecen como estancados en el acuoso azul, sus formas son tan horribles como las brujas o mujeres casi esqueléticas, unidas a cuerpos de serpientes y peces. 64. Los peces nadan fuera de sus órganos sexuales también. 64. El mago vampiro puede utilizarlas para drenar a otros en el sueño. 65. Sus instintos y emociones son potentes herramientas de persuasión contra otros. 65. Ellos hacen de excelentes servidores también. 66. Ellos exigen un sacrificio sexual con la masturbación o coito sobre su talismán. 45. Reyes y reinas luciferinas. 66. En el centro del círculo se encuentran Samael y Asmodeus. 66. Samael aparece como el diablo del tarot, devorando y consumiendo energía vital de las almas, que son alimento de esta fuerza. 66. Asmodeo o Asmodeus aparece como un hombre hinchado o bestial, que surge a aplastar a otros con una masa de sangre que gotea o con una lanza. 67. Él drena la fuerza vital de esta manera. 67. El ángulo sureste es el diadano Caín el malvado hijo, un gigante con cabeza de cabra con el esqueleto de una hidra de mil cabezas, y con Lilito la esposa de Samael, una mujer con un distorsionado cambio constante y que a veces tiene forma de bruja o doncella joven, de puta golpeada, mujer vampiro, bestia, pájaro, buro, etc. 68. El ángulo noreste es Sagheret, la hija de Machalot, es una bruja diabólica con pelo de serpiente, está de pie en un carro tirado por un buey y un asno. 69. Ella aparece en el tarot luciferino. 69. El ángulo del noroeste es un gran escorpión con un semblante temeroso, pero de pie, está formado de agua putrefacta que gotea. 69. Con él viene el indomable, Abaddon o Apolión el destructor, su apariencia y símbolo son de una urna negra y cerrada, tiene un gigantesco carro negro y con ruedas afiladas, en su mano está una inmensa rueda, de donde giran multitudes de demonios como gatos. 69. Detrás de él vienen a Amá, una mujer con un bestial cuerpo que se arrastra por el suelo como un insecto y que come tierra. 69. Y en el ángulo suroeste hay un león alado y un caballo alado que es dibujado en un carro para Lilith la más joven, la esposa de Asmodeo o Asmodeus. 69. Ella es la mujer oscura del Medio Oriente, a la cintura tiene un hombre debajo de ella. 69. Ella aparece como si se arrastrase hacia abajo, con sus manos, estas son las figuras de almas en el infierno. 69. Las tres fuerzas del mal antes de Samael. 69. Kematiel, cuya forma es la de una vasta serpiente dragón y tiene conocimiento hechicero y poder sobre la fuerza de Keter el Sepirot interno y adversario. 69. Belial, es un hombre o dragón negro, hinchado que escupe moscas. 69. Él niega a Dios y se preocupa por el poder y la libertad, él conoce la fuerza de la aversión de Chokmá. 69. Otiel o Gotiel, es un hombre negro como un insecto de horrible aspecto. 69. Tiene el poder adversario de Viná, Samael el Negro. 69. Todos estos son de gigantescas estatura y aspecto terrible. 69. El dragón como Ariman o Tiamat tienen hambre de vida y energía astral. 70. Tercera parte. Rituales vampíricos. 68. El conjuro del dragón abismal, la serpiente armada. Los rituales vampíricos son por definición lo que no prestamos al poder de otro. Es un camino depredador para despertar, conjurar, rodear, devorar, acumular y ascender. 69. Para un luciferino esto es el equilibrio de la luz y la articulación superior del yo, siendo el más significativo, el ritual de Asalucel. 69. Las hombres igualmente importante en un nivel de autocreación. 69. Este es un rito que se centra en la evocación del dragón, las fuerzas del subconsciente, como Tiamat, la madre de los vampiros. 70. A continuación, avanza hacia el yo como un vampiro, ya que es el aspecto elegido por Tiamat. 71. Utiliza este ritual como el ritual de Tiamat en el Liber V, pero esto sería un rito con un enfoque mucho más simplificado. 71. Las cuatro potencias infernales son simbólicas al crudo aspecto primordial del subconsciente. 71. El dragón ordena a lo que duerme dentro. 71. Entrando en el templo. 72. Tal ritual sería en una habitación en donde tu trabajo mágico sucederá. 71. Este tipo de rito es dirigido hacia la energía interior y está centrado alrededor del atavismo, la muerte abismal se relaciona con el subconsciente. 71. Utiliza el sigilo Barcolasio Azuayad y enfócate intensamente. 71. Uno puede usar el sigilo de Leviatán también, encima de un espejo encima del altar que mira hacia el oeste. 72. El anuncio de uno mismo. Soy un vampiro, la serpiente que viene a despertarse como un dragón ante ti. 73. Llamo en la oscuridad y los océanos del abismo. 74. Llamo en la oscuridad a levantarse y nutrirse, dando carne a mi sombra y mi deseo. 75. Yo soy la bestia que se levantará del mar, el manto del resplandor de mi propia divinidad. 75. La llamada de las profundidades. El practicante llevará una daga hacia el sur, señalando en cada dirección en sentido contrario a las agujas del reloj. 76. Zazas, Zazas, Nazatanada, Zazas para abrir las puertas del infierno, o el abismo, frente al sur. 76. Raab, ángel de la violencia, orgullosa serpiente antigua, levántate hacia arriba de tus profundidades e hincha mi espíritu. 77. Deja que el orgullo de lo que puedo hacer me revigorice para llegar a ser más. 78. Deja que el espíritu no sea sofocado, sino que sea como el viento de la tormenta y el viento malvado que se estrella sobre el firmamento y el rayo. 79. Mi espíritu. 79. Despierta oh Raab, serpiente que corta a los enemigos y devora su esencia. 80. Frente al este. 80. Samael, oh dragón, padre de lo antiguo, león del sol, ven y llena mi cuerpo de veneno en lugar de sangre, que se convierte en el elixir de la inmortalidad. 79. Samael, 49. Quien es el dragón, Yaltabaoth, portador del caos, león serpiente, asciende a través de mí y concédeme la realeza como señor de la tierra. 80. Hacia el norte. 80. Tiamat, antigua madre del dragón, guía mi transformación en un dragón feroz, que cubrirá los temibles rayos del sol negro, ilumina mi manto de resplandor como la llama negra, escucha y recuerda tu sangre. 80. Desde el norte, deja tu sangre que escucha mi voz y tu espíritu se despertará para ascender a través de mí. 81. Tiamat, conviérteme en una gigante serpiente en espíritu, lleva tus serpientes dentro de mí, 81. Mi sabiduría será tan aguda y cruel como mis colmillos, que yo podré escurrir aquellos que subsanen mi espíritu inmortal. 81. Frente al oeste. Leviatán, cuya boca está llena de lámparas encendidas, cuyas fosas nasales soplan humo, 81. Cuyo resplandor es de la llama ennegrecida, levántate a través de mí. 81. Dragón enrollado e inmortal, déjame caminar por tu camino contra todos los demás. 81. Despierta en mí a la serpiente fugitiva, el dragón envuelto, cuya hambre nunca se sacia. 81. Te llamo. 84. El empoderamiento. Sostengo esta daga al espejo de la noche, con ella anuncio que mi poder crecerá con el tiempo y mi camino estará claro. Voy a caminar por la tierra como la bestia del mar, sin embargo seré justo y tranquilo para el que no lo sepa, beberé y estaré saciado, que toda la vida y la energía me llene de poder. La oscuridad alimenta mi sombra y seré un terror para mi enemigo. Bebe del cáliz mirando al espejo. Esta es la sangre de los que servirán en mi vida por siempre. Como el dragón de muchas formas debo anunciar a mi amo y mi deificación. Bebo esto y me vuelvo como un dragón de la llama negra. Salve Tiamat. Bebe profundamente y concéntrate en los elementos que desea crecer de ti mismo. 82. El devorador. El luciferino debe entender que el primer aspecto de la iniciación en este camino exige que el yo sea realizado como el más importante. El luciferino debe ahora devorar esos aspectos de la conciencia. Tomar la fuerza y el don de cada poder draconiano, su fuego en su conciencia. Así se hará y el ritual estará ya completo. 50. El ritual de los temibles rayos, el cuerpo astral de la bestia, como se mencionó anteriormente, el mago vampiro que quiere drenar la energía astral al efecto más alto debe considerar hacerlo de una manera seductora o con algún aspecto aterrador. Si es aterrador, se debe considerar tomar la forma de una figura bestial o demoníaca de la tradición de las descripciones de la mitología demoníaca. Si vas a beber de otro, el ritual de los temibles rayos alineará tu mente con Tiamat, la madre dragón de los vampiros. Ten un espejo delante de tu altar, con el que se pueda deslumbrar adentro. También querrás tener el sigilo Barcolasi o sigilo de Asuayat para de algún modo unirte a ella, simbolizando el poder del depredador. Este espejo representa la puerta de entrada a Lilith, nuestra madre bestial para la iniciación. Sostén una daga hacia arriba. Yo llamo el dragón de los antiguos, Tiamat, madre de los horrores, surge. Te llamo reina oscura del hambre inmortal. Te llamo a ti que puedes crear y empoderar a los dioses. Te invoco a ti que puedes encubrir demonios en temibles rayos. Madre de las tinieblas, me transformaré en la bestia feroz de mis deseos. Me vestiré en las tónicas profundidades del deseo demoníaco que tengo dentro. Debo ir adelante y beber de mi víctima. Cierra los ojos y visualiza tu cuerpo astral expandiéndose alrededor de su forma, transformándose y modelándose a tu deseo. Siente el flujo astral a tu alrededor como haciéndolo crecer en poder. Deja que tus emociones guíen tu transformación y siente el éxtasis del devenir. Deja que tu cuerpo astral eclipse a la llama ennegrecida con lo que desees encontrar y drenar en el cuerpo del soñador. Permite que la llama negra se ilumine en el ajna chakra. Recita frente al espejo. Que todos los que me miran se derrumben con terror. Recite nueve veces. Imagina ahora tus zarcillos astrales surgiendo de tu capa astral y que te transforma en una sombra negra que emana una forma demoníaca que has tomado. Siente los zarcillos que se transforman en serpientes largas como colmillos venenosos. Tiamat, madre de las serpientes que me ha hecho entrar con mí mismo como un dios, saldré a beber del astral la sangre de... Es mi voluntad beber y volverme poderoso en la noche. Soy un recipiente del espíritu inmortal del dragón. A fin del ritual. 51. Leviatán. Amo de la oscuridad. Objetivo. Para buscar la comunión con Leviatán, el amo del espíritu inmortal. Dentro de la serpiente torcida, está la inmortal sombra de los Varcolasi, de Astovidad, de Nosferatu, de Nachserer o de cualquier nombre vampírico que desees. El mago vampiro busca el poder en esta tierra, el equilibrio es la práctica del espíritu. La iniciación debe ser conducida en una cantidad adecuada con la propia oscuridad, Leviatán es la serpiente avizal que despierta al espíritu a la posibilidad inmortal. Leviatán, llamado Groboro. Antigua oscuridad, rodeame serpiente torcida del hambre infinita despierta y enróscate dentro de mi espíritu agárrame serpiente, tócame ilumina mi espíritu envenename, cambia mis ojos y déjalos ver la oscuridad busco la vida, despierta serpiente inmortal. 52. Permíteme derramar mi piel, para cambiar de formas según sea necesario, afila mis instintos eternamente. Enrojece la oscuridad, persigue el abismo eternamente. Es mi voluntad ver con tus ojos. Llama ennegrecida que en la noche consume y drena la vida, déjame enrollarme y golpear cuando llegue el momento adecuado para afilar mi instinto en el sueño y la carne. Oh eterno dragón nacido de la caída de la penetración cuyo reino se llama infierno para algunos que dejan que mi paraíso sea encontrado que es un espacio oscuro dominado. Así será. El espejo de Arashk. El ritual de Arashk debe centrarse en la transformación. Los Drugs son de hecho dragones que se convierten y cambian constantemente. No cabe duda de que la serpiente sea un símbolo del caos pero también rodea el orden ni la sabiduría controlada. Como se ve, el druge es un símbolo de autotransformación. Utilice el discurso de lo falso que está escrito en Avesta, que es el lenguaje de la serpiente, la lengua bárbara. Crea tu propia lengua de la sombra, debe ser un lenguaje que significa algo para ti y que deba estimular la imaginación. El mago vampiro puede usar el yatugdino y el drujo de mana de la brujería luciferina y del liverby en el funcionamiento no solamente de la brujería, sino también en el vampirismo. Arashk es el nombre del demonio que se dijo han creado la historia de Surban, que Ariman es igual a Aura Mazda. Por estas palabras el deseo se convierte en realidad. Ritual. Con una llama y un símbolo del ojo en un espejo recita. Es mi voluntad despertar a Arashk en mi espíritu, serpiente. Recite nueve veces. Por Chismak y Arashk me convertiré en una serpiente. Enfócate ahora en la abertura del ojo dentro del espejo, luego dentro de su mente. Este ojo puede ser parecido a una serpiente o cualquier otra cosa que desees. Debe ser un enfoque en lo que desees convertirte, en qué transformarte. Esta es una excelente manera de desarrollar tu cuerpo astral, el recipiente por el cual saldrás en el sueño. Repetir nueve veces. Van soy yo Arman. A fin del ritual. 53. Sombra de Azuayad. El culto de Astovidad o Azuayad se encuentra en un párrafo que lo describe. Azuayad es el volador malvado, Baeizaritar, que se apodera de la vida. Se dice que, cuando su mano acaricia a un hombre genera un letargo, cuando la arroja sobre el enfermo es fiebre, cuando mira con sus ojos, él aleja la vida, y por eso lo llaman muerte el Bundaishn. Azuayad o Astovidad es el portador de la oscuridad, es un excelente modelo para el mago vampiro Yatus, hechicero, que desea desarrollar la sombra o el aterrador aspecto de su cuerpo astral. El mago vampiro se centra en experimentar un ritual sexual con un compañero o una víctima de la brujería del sueño, podrá utilizar a Azuayad para crecer fuerte. Para trabajar, utilice un sigilo Barcolas y un sigilo de Astovidad. Este es el mismo símbolo de pesadilla vampírica, cuando el cuerpo astral queda envuelto en la oscuridad. Guarda este símbolo, las sombras vampíricas que lo rodean, y tu cuerpo astral se transformará en una gran sombra bestial. Imagina la forma que desees. Una colección de animales que es posible que desees tenga canalas de murciélago, la cabeza de un lobo cubierto de sombra, ojos amarillos ardientes, un cadáver o el rostro del esqueleto, un perro con patas que sean silenciosas al caminar, etc. Haz su forma tan terrible y tan útil como desees. Muchos de sus atributos deben relacionarse con la forma en que viajará o lo que pienses hacer en la pesadilla. Recita el Niran Nia Arman Adar Sanma para enfocarte en el trabajo. No se necesita una estructura 54. Ceremonial para los trabajos, después de esto te basarás principalmente en el lugar de los sueños. Siente que el cuerpo astral se transforma y se vuelve una sombra negra, que se tuerce y da una forma a lo que desees parecerte. La brujería requiere una creencia exitosa con la sombra de Azuayad, pues tu deseo es de ser el de un demonio atávico, es decir un espíritu de oscuridad. Una vez que seas capaz de levantar tu cuerpo astral de tu cama o donde estés descansando, podrás enviarlo a quien hayas elegido. Azuayad como vampiro. Toca la energía astral de una persona dormida. Cuando Azuayad entra, este tocará tu sombra, respira profundamente para drenar a tu víctima lo suficiente y volar lejos hacia la noche. La visión en el sueño la drenará, enfócate para llamar a su cuerpo astral con el tuyo. Los ojos son muy poderosos en términos de alimentación y brujería. No escribiré más de mirar directamente a los ojos en las pesadillas, nada más se puede escribir aquí. Glosario. 1. Ariman Avestan barra palaví, el príncipe de las tinieblas en la religión soroastrista. Ariman es considerado un hermano criado por Surban y es la fuerza opuesta para Uramazda. Ariman también se conoce como Angra Mainju, un título más antiguo derivado de Angra Mainju, es el de espíritu maligno o adversario. Ariman es un hechicero que logró un camino de inmortalidad y poder sobre la oscuridad y la sombra, creando su deseo para encarnarse. En relación con el hechicero o practicante de Yatuk Dinai, el individuo busca desarrollar su propio sistema de brujería, para convertirse en Ariman, al igual que hizo Akejado en los cuentos oroastrianos. Ariman es la llamada de la gran serpiente o dragón, cuyo espíritu cambia de forma si es un degustador de carnes y mentes. Era considerado en algunos cuentos oroástricos que Ariman y los Devas, sus ángeles, existieron entre la Tierra y las estrellas, estos son esencialmente del elemento aire, al igual que Lucifer, su identificación posterior. En los mitos de la creación, Ariman vio por primera vez la luz y surgió del aire en forma de una gran serpiente, que cuando los cielos se rompieron él introdujo la oscuridad ligeramente. 2. Yoga Arimánico. Logra el control y el mando sobre el cuerpo. Cada Archideva es representativo de cada chakra y tales son puntos de poder específico en el cuerpo. El Yoga Arimánico representa la desunión con el universo, en oposición a la unión de una visión budista. 3. Aka, Avestan barra Palaví. Avestan, significa mal. En el contexto del Liber B y la brujería luciferina, es un término que significa el camino antinomiano. 4. Ako, Avestan barra Palaví. De la Avestan Aka que significa mal, Ako se menciona en el Denkart como una palabra que representa una corriente de energía o mal adverso, a través del cual se alinean sus pensamientos que poseen una independencia espiritual, antinomianismo y autodeificación, que se puede alcanzar en el espíritu de Ariman. Esto apoya el fundamento iniciático del camino luciferino en sí mismo, el adecto se prepara para convertirse en su adversario, basándose en su propio y único camino. 5. Akt, Avestan barra Palaví. Hechicero que fue la encarnación del Yatus con las fuerzas demoníacas de Ariman. Akt, Hadu Akavedus Spae como era llamado, fue mencionado en Matigan y Yoshitifrian. Aktia fue el fundador y miembro del Yatus, un coven de demonios y hechiceros, que vagaban por Persia con la práctica y el desarrollo de la brujería. El nombre Akt significa mal, suciedad y pestilencia, por lo tanto se refiere a la naturaleza iniciática de Akti, como hechicero del adversario por la oscuridad que entra ligeramente. Aktia o Asita se considera así un símbolo del Zanda, es un apóstolo sacerdote de Ariman. 58. 6. Algol. Una palabra que deriva del Al-Ra-Algul, Algul-Oribal-Oil, que es traducido como la cabeza del demonio. Algol es tenebreo pero es conocido como Roshachayitán, o la cabeza de Satanás, en algunas tradiciones se han referido a Algol como Lilith. Los chinos llamaban a Algol Tseishé, que significa cadáveres apilados y fue considerado una violenta estrella peligrosa debido a sus cambiantes colores vivos. En algunos mapas del siglo XVII Algol fue etiquetado como la cabeza del espectro. Algol en algunas investigaciones indicó que la posibilidad de tres estrellas sea un eclipse del año bisiesto, lo que puede explicar algunos de sus cambios de color. Algunos escritores han conectado Algol con el Q egipcio, o el espíritu. El Q es considerado un espíritu de sombra que se alimenta de otros matices de los muertos. En referencia a los escritos y simbolismo iniciáticos de Michael W. Ford, Algol es el sigilizado en la forma de una estrella del caos con un pentagrama invertido en el centro. El pentagrama se refiere al ojo de Seth, quien es eterno y divino, divino e independiente. La estrella del caos es la destrucción, el cambio y el poder del que todo emerge del ojo de Shaitan, o Seth. Es este caos que luego trae el orden. Algol es el espejo del hechicero, alguien que puede entrar y residir en el ojo pulsante de la llama ennegrecida. 7. Aresura, Avestan barra palaví. Aresura e griva, Aresura, en el Bundai Sin se llama el monte a la puerta del infierno, de donde salen los demonios. Aresura es la puerta al infierno en la cordillera de Alburz en el actual Irán. El norte es tradicionalmente la sede de Ariman, donde los vientos fríos pueden soplar. Aresura da una perspectiva iniciática que es el subconsciente, el lugar donde los hechiceros pueden reunirse y crecer en sus artes, rodeando y manifestando su deseo. M. N. Daya escribió la historia del zoroastrismo en conexión con los demonios que dominan la tierra, su capacidad para hundirse debajo de la tierra y que tales demonios alrededor del tiempo de zoroastro caminen sobre la tierra en forma humana. En el Denkar, se describe que uno puede convertirse en un recipiente para la religión malvada, uno se convierte físicamente en una morada para los demonios impíos o devas. Uno crece alineado a Aresura espiritualmente practicando con disciplina el camino de deva yasna o brujería yatuki. Aresur o Arsur que es el nombre de un hijo primitivo de Arimán que mató al primer hombre. 8. Asana. Postura relacionada con la práctica del yoga. En referencia al camino luciferino, la postura es cualquier cosa constante o consistente. No hay definición para esta postura en el yoga arimánico, aunque hay sugerencias. 9. Astovidad, Avestan barra palavi, el demonio de la oscuridad que se utiliza como una divinidad para el mago o vampiro en los rituales terroristas o atávicos de alimentación. Astovidad es un demonio de la muerte, que tiene grandes poderes dados por Arimán. Se le llama el volador maligno. 59. 10. Az, Avestan barra palavi. Llamado concupiscencia, Az es representado como el hambre sexual iniciática, aquello que eventualmente devora todas las cosas. Az también está relacionado con la menstruación, el beso de Arimán causa la menstruación en las mujeres, y es un destructor del caos. Az está relacionado con el hambre sexual, también con la religión, se la relaciona con el espíritu luciferino que rompió las cadenas del dogma por la luz negra, la antorcha de la autopercepción del ser. Az también representa a Lilith como la diosa de las bestias de la tierra, la madre de los demonios y de los brujos. Se cree que Az en el mito de Surban es como una sustancia negra como el carbón, que devora toda la creación, manifestándola como un ser vampírico. 11. Azazel, Hebreo. El primer ángel que trajo la llama negra del ser a la humanidad. Azazel era el señor de los Djinns y se dice que estaba hecho de fuego según el Islam. Azazel se negó a inclinarse ante el barro de Adán, diciendo que era profano. Fue echado del cielo a la tierra y fue el primer espíritu independiente, el iniciador del pensamiento individual y antinomiano. Azazel fue relacionado más adelante con los Vigilantes, la cabra hebrea conocida como Demonio o Shaitán. Azazel es un nombre de Lucifer, siendo el aspecto solar del dragón, el portador de luz. 12. Azzi, Avestan barra Palaví. La serpiente Azidáaca, Avestan barra Palaví, es el hijo de Angrama Injuariman. Azidáaca es el demonio de las tormentas tiene seis ojos, tres cabezas y tres pares de colmillos. En forma humana, era Soak, un antiguo rey babilonio, he citado a Sirio-Shah, que según la mitología soroastriana, se transformó en el inmortal demonio de la tormenta por un pacto con Ariman. Azidáaca está conformado por serpientes, escorpiones, sapos y otros insectos y reptiles. 13. Azotos. Es una fórmula sigílica de una palabra que representa por la definición de la Golden Dawn, el principio y del fin, el alfa y omega. Azotos es una forma invertida, es un símbolo y un glifo del adversario, Shaitán, Setililit. Es una palabra que significa autoiniciación y poder, está iluminada por la Llama Negra internamente. 14. Bebarasp, Avestan barra palavi. Significa el miedo de los caballos, también significa las diez plagas en la humanidad. Este es un nombre de Azidáaca o Soak. 15. Llama Negra. El regalo de Shaitán o Set, siendo la percepción individual y la conciencia deificada. La Llama Negra o Luz Negra de Iblis es el regalo del despertar individual que separa al mago del universo natural, siendo un regalo antinomiano de la percepción luciferina. La Llama Negra es fortalecida por la iniciación del adecto negro, que es capaz de equilibrar un camino espiritual con el mundo físico. 16. Magia Negra. Es la práctica antinomiana de la propia transformación, de la autodeificación y la obtención de conocimiento y sabiduría. La magia negra en sí misma 60. No denota daño mal para hacerle a otros, más bien describe que lo negro se considera similar al de la palabra árabe FHM que significa carbón, negro y sabiduría. El negro es el color del conocimiento culto. La magia es el ascenso y el llegar a ser, por la voluntad del enfoque y la dirección. 17. Caín. El nómada antinomiano y hechicero quien fue la descendencia espiritual de Samael, el dragón negro, y Lilith, el dragón rojo o la madre de los demonios, a través del cuerpo de Eva en la tradición bíblica. Se dijo que Caín fue iniciado en el Caúl, ya a través de su primer paso en el sendero de la mano izquierda, práctica de antinomianismo, es el iniciador de los hechiceros y de las brujas. Caín es también el herrero negro que chispea la llama negra en la mente del iniciado. Tu Valcaín es un demonio vapomético que es el arquetipo encendido de Asalucel, o Lucifer, Samael, el dragón y el ángel del pavo real. 18. Daeva, Avestan barra Palaví. Demonios, que son los hijos de Arimanias. Deva también hace referencia al espíritu de Ariman, aquellos que el camino de la serpiente, es decir, el antinomianismo o el camino de la mano izquierda. 19. Daeva Yasna, Avestan barra Palaví. Demonio, Deva, Adoración, Yasna, que significa el camino yatuki del satanismo, es decir, la separación del orden de la naturaleza, por el funcionamiento de los rituales y la disciplina o la orientación mental o la orientación física, convirtiéndose en un cuerpo de oscuridad y luz, un Deva que está continuamente expandiendo su conciencia se convierte en algo nuevo. El término no refleja el culto teísta o las flexiones de las rodillas hacia una fuerza exterior, más bien hacia una dirección de autoprogreso por transformación. El Deva representa una verdadera máscara de poder, específicamente de energías percibidas. 20. Dregbant, Avestan barra Palaví. En el histórico Zoroastrismo, es una persona encarnada con el Druj, el espíritu de la oscuridad. Druj se refiere a lo femenino y lo masculino, es así un término iniciático relativo a la primera unión de Arimanias, la materia negrecida y la oscuridad ardiente. Un Dregbant es un yatuo iniciado del Daevayasna. 21. Druj, Avestan barra Palaví. Mentira se refiere a los demonios, femenino y masculino. El término derivado posterior es curiosamente, la antigua palabra persa Draug, que significa también mentira y se mantiene conectado con la palabra serpiente. Serpiente o dragón es decir, gusano. Druj es un título que representa el poder antinomiano en un personaje, un Deva encarnado. 22. Ojo malvado. En los viejos escritos de Gatik, el ojo malvado es considerado un poder del Daevay y del Druj, significan el poder de causar muerte, opresión y enfermedad. En un sentido moderno, el ojo maligno representa la ventana, el alma o el espíritu, no como meramente algo negativo sino algo positivo. El ojo del Yatu 61. Es la presencia dominante que es una forma para el lanzamiento de conjuros, para enfocar la voluntad en la meta deseada, para lograr un resultado. Muchos Devas están directamente relacionados con el mal del ojo, es también un símbolo de Ariman. 23. Ganamino, Avestan barra Palaví. Nombre de Ariman o Angra Mainju, es la ortografía del Encard. Ocurriendo también como Ganamino Yakundag, de los textos manicheanos. 24. Vi. Reverso de I, el nombre de Dios en la cabala, Vi es el nombre de Samael y Lilith, el adversario o el mismo nombre con que la oscuridad se manifiesta. 25. Hai, Avestan barra Palaví. Los compañeros barra concubinas del Yatu. Una ortografía alternativa de G. 26. G, Avestan barra Palaví. Una manifestación de la puta, hacen la sabiduría soroastrista. G es una consorte de Ariman, el hechicero demonio de la sombra y la oscuridad. Ella despertó a Ariman de su gran sueño, cosa que ningún otro brujo, mago, bruja o demonio pudo hacer. Geas es el impulso sexual y la inspiración que causa movimiento, fricción y cambio. Geas representa la espiritualidad depredadora, el hambre por la existencia continua. 27. Kravstra, Avestan barra Palaví. Bestia, representando a Death, demonio, en la tierra como un escorpión, lobo, mosca, murciélago, serpiente, lagarto, sapo o cualquier creación de Ariman. 28. Camino de la mano izquierda. El antinomiano, contra la corriente y contra el orden natural, camino que conduce a través de la autodeificación, divinidad. El camino de la mano izquierda significa que la humanidad tiene un intelecto que está separado del orden natural, así en teoría y práctica puede avanzar buscando el dominio de los espíritus, refiriéndose a los elementos del yo, y la dirección controlada en un área positiva de su propia vida. La diferencia con el camino de la mano derecha es que éste busca la unión con el universo, nirvana y la dicha. El camino de la mano izquierda en cambio busca la desunión para crecer en la percepción y el ser, la fuerza y el poder de una mente despierta. El camino de la mano izquierda del sánscrito Vahmamarga, significa sendero izquierdo, simboliza un camino extraviado de todos los demás, es subjetivo sólo para sí mismo. Para caminar verdaderamente sobre el camino de la mano izquierda, uno debe esforzarse para romper todos los tabúes y obtener conocimiento y poder de esta aversión, por lo tanto, es importante ampliar la potencia. 29. Lilith, Hebreo. La diosa de la brujería y la magia. Lilith fue la primera esposa de Dan que se negó a estar sumisa y se unió a las sombras y espíritus demoníacos en 62. Los desiertos. Lilith también fue escogida para ser la madre espiritual de Caín, por su compañero, Samael, Shaitán, el dragón. Lilith apareció en Sumería varias veces como una diosa de las bestias de la naturaleza, así como de la brujería y la fornicación nocturna. De Lilith se dijo que ella posee muchas formas, desde la forma de una mujer hermosa con la mitad inferior de un animal, o la mitad de cuerpo de mujer y la otra mitad con la forma del fuego. Lilith es también la madre de los demonios y un espíritu vampírico, es una manifestación primordial de Asige en el zoroastrismo y el maniqueísmo. Lilith puede también ser relacionada con la diosa Kali de la India, cuyo nombre es uno de sus 17 nombres. 30. Luciferino. Un luciferino es un individuo que reconoce al dios interior. Los luciferinos no adoran a Satanás, pero reconocen que debe haber equilibrio entre lo material y lo espiritual, la oscuridad y la luz. Los luciferinos ven internamente a su propio ser como la llama negra de Lucifer, Samael y Lilith, este es el intelecto y la sabiduría. Esto está más allá del bien y del mal, el espíritu tiene dos aspectos. El demoníaco, instinto y deseo, y el angelical, la inteligencia y la conciencia. 31. Magia luciferina. Este término está esencialmente relacionado con el término, magia negra pero específicamente se enfoca en ascender a una forma autodeificada y aislada en referencia a Lucifer, el portador de la luz. La magia luciferina puede en este término hacer referencia a la búsqueda de la luz y la oscuridad a través del desarrollo mágico, no es un concepto abstracto, sino la manifestación de la voluntad tanto en lo espiritual como en el mundo físico. 32. Magia. Es para ascender y convertirse en un luciferino, el sentido de la magia es fortalecer, desarrollar e iniciar a través de formas equilibradas del cambio voluntario. 33. Oblmklift, o Lama Klipot, hebreo. El mundo de la materia en que vivimos, creado por los deseos del adversario siendo Samael y Lilith. Los elementos de este libro sí se encuentran y utilizan en el contexto de su escritura, mostrando posibilidades a través de la iniciación para rodear, controlar y manifestar el deseo del luciferino. 34. Paitisa barra Paitiara, Avestan barra Palavri. Es un devaudruj que está en oposición, al antinomianismo y la oposición. Este espíritu es una manifestación de la corriente luciferina tanto para Riman como para As, quienes están complementados o consolidados por el Aeshma o el resultado del camino, es en. 35. Espiritualismo depredador. Es el acto de devorar energía espiritual y hacer que el adecto sea más fuerte en la práctica ritual. El acto de rodear la energía espiritual, ya sea simbólica o literalmente se basa en la creencia teísta o no teísta, una vez que se rodea al espíritu o la máscara deífica, simbólicamente devoran y consume la asociación del espíritu en el yo. Puede atribuirse a las prácticas de la Orden Negra 63. Del Dragón. Un ritual publicado en sugería luciferina, el ritual de Derugnasu es un rito vampírico o depredador que utiliza inversiones y técnicas de hechicería persas para fortalecer la conciencia. 36. Clipots. El Soar atribuye a los Clipots de ser el resultado de la separación de la creación, parece ser una mera definición de que los Clipots son de hecho inherentes al concepto de la Llama Negra, o del Don de Samael. Son dos cosas separadas, ya que hay un concepto de separación que esencialmente es el concepto de las conchas o corazas, que son los aspectos que el hechicero debe llenar y devorar en el proceso para estar en el camino de Samael y Lilith. Los Clipots y el Árbol de la Muerte, Darat, son el camino para llegar a ser como el adversario, así como el Árbol de la Vida es el camino hacia la unión con Dios y uno mismo. 37. Sabat. Es la reunión y el cónclave de los hechiceros. En un sentido conceptual, existen dos tipos de sabats el luciferino y el infernal. El infernal es de los seres bestiales y terrestres, similares a los que se han mostrado engrabados en madera sobre sus puntos de reunión. El sabat infernal llega a veces a ser sexual, donde el hechicero puede cambiar su forma y comunicarse con sus familiares y espíritus. El sabat luciferino es parte del fenómeno solar y del aire basados en el sueño, la levitación del aire y teniendo sensaciones de calor similares a sentarse en el sol. El sabat luciferino es un fortalecimiento del desarrollo del cuerpo del uso cuerpo astral del adepto. 38. Sabático. Termino que se relaciona como el conocimiento de la reunión secreta, el sabat. Es un enfoque basado en el desarrollo mágico a través del sueño y la proyección astral. El sabat es la recolección de hechiceros en el sueño de la carne, cuando el cuerpo es derramado por la psique que es capaz de salir adelante cualquiera que sea su forma. La bruja o hechicero que es capaz de asistir al sabat, libera su mente a través del proceso de la práctica mágica antinomiana, pudiendo fortalecer su imaginación como una herramienta para la visualización, similar a la adivinación con el espíritu. 39. Sombras. Son espíritus de muertos, fantasmas que caminan en el plano astral. Estos espíritus pueden representar algunos casos del cuerpo del hechicero en el plano de los muertos, un mundo separado en algunas áreas de nuestra propia percepción viviente. En evocación y práctica nigromántica, las sombras son lo más cercano del mundo de los vivos. 40. Hechicería. Es el arte de rodear la energía y el poder mediante la autofascinación, inspiración a través de la imaginación. La brujería es un control deseado de las energías de una corriente mágica, que es sensible mediante la voluntad y la creencia del hechicero. Mientras que la brujería es el encierro o encantamiento del 64. Poder alrededor del mismo, magia es el cambio deseado de un objetivo del universo. 41. Estauta, Avestan barra palaví. Es una vibración que puede causar la muerte o algún cambio al que lo rodea ya que la estauta está auto-enfocada en la energía. Un estauta se utiliza históricamente en la mitología, el Matigan y Yoshiti Fran es un hechicero cuya técnica es presentada en la segunda edición del Yatuk Dini. 42. Tiamat, Asirio. Es un concepto general del cual todos emergimos. Tiamat es un principio de dragón femenino cuyas crías eran medio insecto, bestias o serpientes. Tiamat es vista como la diosa vampírica en el camino luciferino. 43. Tizín, Avestan barra palaví. Es un demonio del acedo conocido como un vampiro o druj luciferino, una serpiente y daemon. 44. Tizín está relacionado con el concepto del deseo de la existencia, la inmortalidad y la separación del yo del mundo objetivo. Este concepto está dentro de la gnosis de la espiritualidad depredadora y se relaciona con el luciferino para buscar expandir su mente por la iniciación y manifestar su deseo en la tierra. 44. Vampirismo barra vampirismo. Es el acto de consumir el ki o angulla en un ambiente ritual. La fuerza vital o energética es encontrado en todas las cosas, el hechicero que practica el vampirismo rodea y consume a su víctima para crecer más fuerte con esta energía. Los practicantes del vampirismo docrean su ki, pero también usan el ki absorbido o drenado de otras fuentes para manipular la sombra mediante el sueño y el ritual, cada vez más fuerte. El ojo es un símbolo del vampirismo y la práctica luciferina de los depredadores espirituales. El vampirismo se basa en los fundamentos de los primeros textos egipcios y las teorías de Charles Darwin de la selección natural. No se refiere a la religión del vampirismo. 45. Yatuki, Avestan barra palaví. Termino que denota relevancia de la brujería dentro de la mitología persa. Directamente se relaciona con el título de la práctica de la hechicería arimánica o satánica y el practicante en un sentido moderno. 46. Yatukdini, Avestan barra palaví. Significa brujería. Es el desarrollo y la práctica de oponerse a la brujería que puede rodear a la bruja o el mago con la energía autodesarrollada. Es el principio de la oscuridad y la adoración al devaudruj, demonio, de esta secta que está en un aparente modelo, que al convertirse en oscuridad desarrolla una luz interior. 47. Brujería luciferina. Es un grimorio escrito por Michael Ford. 48. Yatus, Avestan barra palaví. Es un grupo de demonios hechiceros que practican la brujería de Yatuki y Davayasna. Los Yatus fueron dirigidos por Aqpajau, Aqtia. También fueron considerados nómadas por su naturaleza, vagando por 65, todas partes de Persia practicando su religión. Este término no tiene consideraciones de la religión soroastrista, mientras que las modernas y separadas prácticas descritas en Liberbi y brujería luciferina son manifestaciones de un nuevo tipo de interpretación de la práctica del Daivayasna. 49. Yesidi, Kurdo. Considerados adoradores del diablo por los extranjeros, los Yesidi son los que se dedican a adorar a Malak Taurus, el ángel del pavo real, también llamado Shaitano Lucifer. En el Mesafresh, el libro negro, Azazel es el primer ángel, creado antes que cualquier otro ángel. Él es considerado el más bello y es el que enseña e ilumina a la humanidad. En las áreas de Yatukdino y de la sabática hechicería luciferina, la transformación se produce por el abrazo y el devenir de la fuerza opuesta o adversaria, antinomiana, con la ideas dentro del yo. El iniciado se mueve a través del camino mágico para fortalecer su propio ser. En un contexto moderno, Malak, ángel, Taurus, pavo real, es el símbolo de la iluminación solar, la sabiduría y el ser hermosamente desarrollado.